hola gente de youtube, otra vez ha llegado la hora os presento a la tercera espada de Changchun que empieza el combate una botija de calabaza como hoy los trucos que escondas bajo la manga para unas cosas se ha convertido un paja ya empezamos con los motos del tesoro ah, 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 ah hijoputa las monedas son tipo que son para venderlas, ¿verdad? ¿como? las monedas antiguas eh, léelo te tiene que decir lo que te da easy, tú easy pico, di mi moto alpina derrapante en inclusivo en inclusivo hijo de puta me estaba esperando lo de toda la vida lo de con E vale, con E la ha dado una vueltita si, la ha dado una vueltita hombre, hay que reinventarse en esta vida los trucos viejos no valen para siempre que una botija de calabaza podía hacer tanto ruido menuda sorpresa me lleve que botija de calabaza, si no me ha hecho falta si lo he reventado no hostia Kiko, que viene, que viene que viene quien gilipollas y si se estará pegando con algún boss pero hay secundarias que en la beta no estaban ya que no la he usado gilipollas que no me insultes como te insultes yo no te va a gustar que me está diciendo que no he usado nada te he matado normal te voy a hacer un balón con la palma de la mano ay dios gunga no, gunga vamos ya contra gumba contra pumba gunga las dos g's coño es que te convoco me pusieron la vacuna y me has reventado ahora ya estoy bien pero esta mañana estaba hecho una mierda es lo que tiene ah, es haberte vacunado haberte hecho una acción y vista como el chus haberte teñido el chus se ha vacunado como me sigan dando cofres dejo de jugar al juego bueno pues entonces dejadlo ya y conquistador de los cofres estos que cada 10 niveles pues abril y te dan como cosas cada 10 niveles si eso no lo tienes tú no yo tengo cofres en verdad mira yo tengo cofres de suministros de novato que es de nivel 30 cofres de suministros de novato platino que son 50 pues no ah claro de platino vamos a ver por qué mando también como unas cañas como de cofres de suministros tenía el 20 ¿de qué nivel soy? 19 uy casi lo que haces es la gun 1 casi la gun 0-100 ah pero te dan potis y plata ah bueno no este no objeto de combate objeto de combate objeto de combate objeto de combate un chido a peper de ti ay te da una misión diaria de buena comp- lo que pega a su puta madre hostia Kiko tengo un cofre que me da nivel 50 que me dan 15 ítems que lo que hacen es hacer una diaria completarme al instante coño fumo porros ¿tú tienes las herramientas de las profesiones? si ¿y qué tanto? de momento no estoy subiendo ninguna vas a ser herrero no hay que subirlas todas como en el new world hay que ser minero romper el pino ah que tengo que matar ah que no tengo que matar hay que coger la flor tío soy arborista ahora ya falta menos para el fascinante final del torneo solo queda un día de combate como me gusta cuando me dicen hazlo dentro y confiad en mi cuando digo que no queréis perderos la pelea esa puta madre que yo lo he dicho a ver si tenéis ideas que no son las correctas no es mi problema a ver no no ni a ver ni pollas hay una tortuga bueno había una tortuga lo he dado todo pero al final he perdido contra alguien más fuerte cobre selección de objetos de combate no has entrenado lo suficiente hijo quiero llorar definitivamente Gunga es uno de los guerreros más conocidos ahora que estoy jugando en los arquicos no estoy subiendo una mierda la verdad no te voy a mentir te haces un videito de media horita y luego te vas al love star no los del manito son de 25 minutos pero por lo mejor me lo pones pero no estoy jugando yo que estoy subiendo love star voy mainstream tío yo quiero que venga a verme la gente por una moda tío quiero que venga a verme tío porque se piensen que soy retrasado y necesito una paguita me he hecho una dungeon en difícil la primera me la he hecho solo la demana se buscó con gente pero la primera he hecho solo y la puta como que me cuesta mucho y no me había subido ni una habilidad 50 puntos ahí pa usar eh 50 no pero 30 si puta como spawnean de rápido los bichos en verdad eh hay veces que los matas porque te cuesta un poco matarlo los matas y vuelven a salir y tú ahí corre dale a la montura pero en plan los mato los mato rápido pero spawnean en cero coma no se jesús huele a pollo y no he comido pollo mientras huele a chorizo todo está bien pollo 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 como me comería ahora un quebaba un taco bell tío mientras juego a esta mierda allí tienes que va al horno no vaya te jodes los hombres corrían en esa dirección bueno espera si si se os pido un nudo ha ocurrido algo grave si si pero no está igual el tuyo no tiene sudor de africano jajajaja jajajaja tú que sabes creo que están reunidos en aquel reunión no me ha capturado hostia dos dungeons en la misma eso joder me gustaría tener unos calzoncillos de calvin tío para no lo sé que no quiero unos calzoncillos de calvin crey pues yo con unos calzoncillos me compro diez pares en el en el primark pero yo no he dicho que lo yo no he dicho que te los compres sin pagar quiero un lamborghini escúchame escúchame me dicen ¿quieres la paz en el mundo? o unos calvin claim y yo me quedo con los calvin claim jajajaja 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 he fallado tío soy un dromedario un dromedario la última vez alejate de las zonas de niebla espesa ha pasado por aquí hay mucha niebla estaba siguiendo el rastro del demonio hasta que me perdí en la niebla ahora estaba descansado pues con una espada de madera no vas a hacer mucho ya te lo digo hostia tu el pájaro ¿el plan Jeon? ¿el plan Jeoc? da igual en fin estos días me estoy agobiando me salta en el vigil sorpresa literalmente doy un click me salta en cuatro ¿pero de qué? de logros por todo no sé me saco un moco me dan un logro pero eso es al principio luego ya no sale ni uno me folla mi madre me dan otro logro joder me como una hez me salta coprofágico coprofágico y tú de locos qué guapo tiene que firmar también te sorprende es el culpable el que está detrás de los fantasmas consigue heces de viste cornuda ¿ves? coprofagia acuérdate de ponerte la mascota que te recoge todo tengo un gato retrasado mental que se me acuro vale vale tiene una corona si el mío mío también se folla la puta de mi madre joder ¿qué? ¿qué? ¿te he dicho nada? de verdad eh ¿tienes algún problema? lo escribes lo envuelves y te lo metes por el rainbow ¿vale? esperaba que dijeras otra cosa que ahora ibas a invitar a Skippy sabe una cosa sabe una cosa que asco ahora no se me va de la puta cabeza es una polla verdad sabrosa ¿sabe una cosa? pero es que eso es una frase de mierda pero es como lo dice sabrosa pero es que lo ves bajito calvo con los ojos saltones y dices y todo mamao que lo ha mamao siempre y dentro bueno si mamao y lo que no es mamao también bueno vale encuentra el pie de la muñeca de maravillera ¿qué tengo que hacer? ¿matarlos a todos? Jesús Cristo ¿quién es el mensajero del mensajero? el mensajero del mensajero del mensajero del mensajero de Dios yo tengo dos al máximo tú a lo mejor no lo sabes pero hay una cosa en este tipo de juego se llama progresión será otra broma si no pero pero que el cambio de nivel 9 no me refiero a que el cambio de nivel 9 a nivel 10 de la habilidad se nota muchísimo eres un fantoche ya estamos ¿qué quiere decir fantoche? payaso definitivamente eres un fantoche eres un bécil o qué te pasa si yes ah puto jagger que manera de partirme el culo cuando el combate te lo juro pero te lo has visto cuando fui a los premios que fue con una bola de sadomaso en la boca y no se la quito no no y cuando dio el discurso lo daba con la bola puesta y te escuchabas y la gente va a estar igual con la bola puesta está como una puta cadabra ¿tú sabes que dijo dijo una vez en algún directo voy a cagarme encima y no os vais a dar cuenta y no sé que otro directo después de último dijo lo he hecho pero no sabéis en qué directo lo he hecho no está bien ese hombre no está bien definitivamente hey lo peor es que el que coja lo parte por la vista ¿sabes? está fuerte está fuerte de hecho yo el combate yo habría apostado por Jäger desde el principio yo también confiaba en Jäger también te digo una cosa le metió el vaivirus le metió un gancho pero que no le hizo una mierda pero le metió un gancho es de hierro pero el gancho es el troque flipas ese contó bastantes puntos tengo que ayudar a la Jäger ¿escuchas esto Kiko? si estoy saltando los diálogos en las secundarias pues las secundarias también tienen yo aquí no voy a centrarme en el lore yo sé que me va a tocar en algún momento de mi existencia sacarme todos los coleccionables y todo pero hoy no los os haría oye ¿y las arañas qué tío? pues mira ahí están ¿te mando la foto de una? no que tengo que matarlas y no salen tío bueno en matar arañas a mí me parece algo bastante feo con lo bonitas que son no tío la verdad bonitas bonitas ¿sabes qué película me apetece ver tío? verás la de temblores loco ¿cuál es la de temblores? la de Tremors la de mi hombre Kevin Bacon no me suena la de los gusanos estos que están en la tierra que son todos grandes que tienen como una boca que tienen como una lengua que son como una serpiente chiquitita creo que no la he visto bueno pues es un clasicazo que flipas o creo que la habré visto pero no sé cuál ahora no caes pero esa película la has visto ¿qué te iba a decir? papo me vi una en me vi en en Disney Plus me he pagado el Disney Plus en la película de la familia Mitchell puta que risa tío el padre estaba hablando si si por Leo Harlem que panza de reír he comprado 12 fregonas por Amazon hostia no esta dungeon no tío que no me gustan las arañas toma dungeon de arañas que llorón tío que llorón vete a jugar al diablo corre jajaja jajaja gilipollas jajaja 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 que tengo que buscar un monumento jajaja ah mire otro monumento Literalmente, es que mato a los bichos y spawnean instantáneo. Eso te iba a decir, que al principio es normal también. ¿Y si llamo y digo que mañana no voy a clase? Puta, lo que me gusta es que los bichos te dan un cojón de experiencia, me dan dos. Si. Eso es paralelo-boost. Eso es porque con la cantidad de bichos que hay, si se pudiera levear así, haces como cuando te rusean en el diablo. Claro. Y a ti no te he ruseado de la forma rápida. Porque no hemos jugado desde que yo aprendí a jugar diablo bien. 10 segundos tarda en subirte a 70, 10 segundos eh. Yo también sé hacer eso, meto el cheat engine. No, no, es sin tontería. ¿Te subo? Ah, no. Yo subo todavía más rápido. Yo como la peña esa que llega a top 1 de 150 en 0,3 segundos. Yo sé también saberlo. Soy buenísimo. ¿Cómo, cómo? A 150... Sí, hombre. Tú estás loco. Eso no se lo ha hecho nadie. Porque la tecnología no ha avanzado, perdame tiempo. Porque la tecnología no ha avanzado. Hoy ha amenazado a mi profesor de redes. Le he dicho, le he dicho, le he dicho, mira, voy a coger la puta mierda esta página que tenemos de los profesores y sus alumnos y le he dicho, le he dicho, mira, te juro por... Escucha, te lo juro, como que me llamo Pedro Alonso Amorós, que esta red, que esta página, te juro que acabo tirándola antes de acabar el curso. La tiro. Te lo juro por Dios, eh. ¿Por qué? Que es una puta basura. Porque vato mal. Y se lo he dicho, le he dicho, mira, te juro. Y en plan, ¿tú sabes que un edificio, cuando lo derrumbas por cojones, tienen que hacerlo desde el principio? Porque ya está todo derruido. Voy a hacer lo mismo. Voy a meterle tal follada a la página que no la van a poder levantar nunca. Le van a tocar hacer desde cero. Y luego me folla la puta de tu... No, no, no. Eso no se lo he dicho al profesor. Pedro, por favor. Pero el otro día me dijo, se enfadó con nosotros, se enfadó con nosotros y dijo, tal, tenéis que hacerlo con mis máquinas virtuales. Si no, no os lo voy a corregir. Mira, cogéis, os vais a vuestra casa, hacéis una carpeta y la carpeta la llamáis Camilo hijoputa. Porque ese se llama, mi profesor se llama Camilo. Para que veáis que soy un hijoputa. Y cogéis tanto yo y digo, pues un poco sí. A lo que me quedo así mirando y digo, bueno, quizá ya no. Quizá el comentario ha sido fuera del jugar. Hombre, fuera del jugar no. Solo fue un poco sí. El insulto lo dijo él. En tu defensa de Dream que no. A mí no me dijo nada. Pero no sé qué pasa, porque los de mi clase son unos hijos de puta. Me llaman viejos, los desgraciados. En plan, en plan, me toca la caída de que soy viejo y tal. Y no sé qué pasa, que claro, cuando me vacinan y me tocan los huevos, es verdad. A ver, no me llego a enfadar porque me dicen de coña, pero sí que es verdad que los mando todos a chuparme la puta polla y que me folla la puta de su madre. No hace falta que lo repitas tantas veces. Ya te he entendido la primera vez. Es porque me gusta, es un impresión que mola. Y en una de estas dice mi profesor, si es que sois unos hijos de puta, si es que sois unos cabrones. Es que a este paso vamos a acabar Pedro y yo pegándonos a puñetazos. Literal, ¿eh? Porque encima son unos me de mierda. Pero hay uno de clase que se llama, la apodamos El Torre, que es su apellido. Está el meme de que su madre está muy buena. Es verdad, ¿no? No hemos visto su madre en la vida. Y llegan en clase tal, no sé qué, estamos en un examen. Y en el grupo de whatsapp de la clase, pasan la foto de una modelo que está toda buena y pone la madre de Torres. Y nos empezamos a reír en clase. Y dice, profesor, es que por qué os reís. Y le digo, hostia, ¿tú sabes que la madre de Torres está toda buena? Y dice, ¿sí? Mira, mira, me levanto de clase, cojo. Mira, mira. Cojo el grupo de whatsapp y se lo enseño. Y se queda mirando, se queda mirando al Carlos. Y dice, dice el cabrón. Bueno, pues me tocará hablar con tu madre, ¿no? Acerca de... Que puta que despolle, chaval. Que puta que risa, tío. Joder. Metí a una de mis clases en el maletero de mi coche. ¿Por qué? No sé, me dio el venazo y lo metí dentro. Ah, está bien eso. Y cerré. Y me fui. Tío, me caí encerrado. Y me fui. Hostia, el gusanito. Quien osa colarse en el terreno sagrado del maestro. Un insecto asqueroso. Un insecto tú, hijo de puta. Yo tengo una pregunta. ¿Las elecciones de ayudar o ignorar sirven para algo? Creo que no. Porque como soy un pala. Y supongo que soy como bueno. Soy el elegido de la luz. Estoy intentando salvar a la peña todo el rato. Eso no sabía que funcione más. El poder del maestro no hace más que crecer. El chavo en tu puta madre. Lo del tema de salvar y todo eso. En plan, le dices, no quiero salvarlo. De alguna forma, el lore hace que lo salves. O sea que... Ah bueno, entonces soy muy bueno. Y mi vehículo es aún mejor. Oye, ¿por qué no me deja abrir los cofres de aquí? ¿Quieres la respuesta corta o la larga? No, ni una ni la otra porque me las sé las dos. ¿Estás seguro? Sí, sí, segurísimo. He reinventado los memes en función de la época. Ahora meto minorías. Ahora meto minorías. Ahora meto minorías. Fumo cuatro porros. Manda algún item. Cartas. Puta, manda de paquetes de cartas. Sí, sí, usa las y se te quedan guardadas. Sí, sí, las tengo, las tengo que me dan experiencia y tal. Pero puta la de cartas que me han dado, eh. Eh, nivel de objeto. Yo soy wey. ¿Dónde me sale? Es en el personaje, ¿no? Tengo 226 de nivel de objeto. Eh, te follo la boca, eh. Tengo 97. Te follo la boca. Tío, le he dado un item a una tía que se llama Pragne y me ha venido a la cabeza, tío, la palabra preñada, tío. Muy bien, Pedro. No sé qué tipo de porno ves. Tampoco es que quieras saberlo de repente. No he visto ninguno de preñada, ¿no? No, no, no vayamos por ese hilo que esto va para YouTube, Pedro. No, no vayamos por ahí. Pero yo no he visto ninguno de ese tipo. Al peña que le mola, en plan, me acuerdo que en dos hombres y medio al... Sí. Al Adán le ponaban las embarazadas. Sí. Hostia, estamos dando formación y orientación laboral. Sí. Y llega tal, y se ha casado, ¿no?, el profesor y tal. Y nos está explicando que, en plan, desde que te casas, por ejemplo, si te casas un sábado, te empiezan a contar los días que te dan de esto por casado, en plan, los días que te dan por casarte y tal, se cogen a partir del lunes. En plan, si te casas el sábado, el sábado y el domingo no te cuentan y empiezan a contar a partir del lunes. Y si lo haces desde el viernes, igual. En plan, te cuenta a partir del lunes. Entonces yo le pregunté, ¿y tú lo hiciste el viernes? Y haces, ¿no? Lo hice el sábado. Porque mi mujer no me dejó hacerlo el viernes. Yo quería hacerlo el viernes. Y yo le dije, bueno, cómo se nota que los pantalones los lleva tu mujer, tío. Y yo soy el profesor y te mando a tomar por culo, pero rápido. Y es que es la polla, en verdad. Los profesores son la puta polla, tío. En plan, el inglés. El inglés, tío, no sé qué mierda. Dice... 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 No sé qué... Le digo bebés a los de mi clase, ¿no? Dice... Dame... Me dice uno, dame el biberón. Y ojo, y conforme me giro, escucha, me agarro los huevos y le digo, toma, bébete. Está el crack. Escucha. Y el profesor en inglés dice, a ver, es que iba a decir algo, pero es que se lo ha puesto a huevo. No, 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 no. Dice... Dice, mira, es que había cosas para decir, pero es que, tío... ¡Dame el biberón! ¿A quién se le ocurre decirle eso al Pedro, tío? Es que... Es que hay que ser gilipollas. Incautos, eh, pobrecillos. Están pa... Es que están pa' criar. Literal, eh. Es que me cago en dios. Es que me cago en dios. Es que a quién se le ocurre, tío. Dame el biberón, o sea, es que... Es que... Es que... ¿Sabes que la contestación no va a ser buena? Ninguna la que te voy a andar. No, la verdad es que no. Si utilizas los amuletos que te hice... Debería ser fácil contener al final. Ahora puedo fumar en una cantidad urgente de porros. Vamos. Yo subí a un cuarto. Me haré ahora, tío. Ay, que lo que tengo que subir es la ira de dios. Te estás mirando que es subirte en la página que te pasé. Eh... No. Muy bien. Pero tengo la ira de dios. Ah, sí. Ay, calla, que fumo clenchos. Jajaja. ¿Qué esperas? ¿Qué? ¿Cómo fumo? Oh, dios. Estoy rotísimo, joder. No, que me tenía que poner una habilidad que no tenía puesta. Muy bien. Sí, acuérdate. No te muevas. No te muevas. Ya está, ya está. Estoy fumando porros ya ahora mismo. ¿Esto qué hace? Dios. Dios. A fumo auténtico melocotón. A fumo auténtico melocotón. A fumo auténtico melocotón. Increíble. Es el miércoles y el melocotón gigante, en verdad, eh. Qué peliculón. ¿El qué? James y el melocotón gigante, tío. La ponemos en difícil, emparejamiento y a ver si me sueltan el collar, la espada o el pecho. Eh, creo que es 100% de tu, si te la pasas. No, no. No, en difícil te puede salir un par de cosas de las que pones aquí. No te dan todas. Ah, bueno, es que... Ah, bueno, claro, claro. Es que en la que he hecho yo ahora, solo hay un objeto, si te acuerdas. El aspirante entra en la arena para la gran batalla final. ¿Que a quién se enfrenta? Pues ni más ni menos que a la primera espada de Changchun. No esperaba perder la fuente de mi poder. Te podía decir que es el punto ártico de las dos semanas que dura el torneo de Changchun. Aún así, no pienso darme por vencido. ¡Demosles un enorme aplauso! ¡Mostraré la oscuridad que ya es en mi interior! Tranquilo, que te da partido la madre. ¿Te parecerá bonito invocar un montón de... Un montón de coches? Este es el ecer de un ilusionista. ¡ lit! ¡Tts... ¡Golich! Uh... Kalich! Esa jefe! ¿Tú sabes quién es el torneo, Nen? No. Pero es un Kalin que está jugando ahora en LOL de streamer que se ha hecho famoso. Que es el que entrenó al millor para la velada del boxeo. Pues está jugando en LOL ahora y es todo malo que flipas. Y está jugando Fit The Stick y cancela todas las habilidades con auto-atacers. En plan mete la Q a la... Se está haciendo los pick cuchillos. Empieza... La W y mete autos en plan... No las... No las acumula ni nada. Y se tira literalmente 15 minutos para cargarse los primeros pick cuchillos. Que hemos vivido en el torneo de Changchun ¡Saldad a nuestro nuevo héroe! ¡El caballero de Luterania ha vencido a los maestros de Changchun ¡Y ha ganado el torneo! ¡Enhorabuena! Que me da por culo Cuando la peña tiene mucho knockback Y me tira a los bichos a tomar por culo Y fumo porros ¡Insensato! ¡Las puertas del infierno consumirán a Nika! ¡Basta, hermano! ¡Tiriririrín! ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¡Hare que el maestro se arrepienta de escogerte! ¡Es tarde para echarse atrás! ¡Pues ya estaría! ¡Habla con Wei! ¿Y dónde está Wei? ¡Ese Wei! ¡En Latinoamérica, seguramente tal cual lo estás pronunciando! ¡Ese Wei! ¡Ese no es la tortuga de Kung Fu Panda! ¡U Wei! ¡No Wei! ¡Oh, Dios! ¡No, también es verdad que a ver la diferencia! ¡La diferencia es literalmente una U! ¡No! Bueno, ya no sé si sería con W o con... ¡La persona que acaba de pasar parece muy bien! ¡Le vi participar en esto! ¿Tú sabes por qué en España no se aprende inglés bien? ¿No me hace descuento? ¡No! ¡Porque en España el inglés se enseña mal! ¡Joder! ¡Kiko, yo no te lo quería decir! ¡Verás! Pero veo en tus ojos ardo deseo de comérmelo ¡Oh, Dios, ahí está por aquí! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Pero es que como me pone cachondo que los vistas solo vienen dos de experiencia, Dios ¡Esta es su manera! Yo por lo menos estoy en misiones que dan 250 mil o por ahí Menos mal ¡Ahí! Vale, lo he hecho bien, soy muy bueno ¡No chul esta! ¡Maldita sea! ¡Sigamos adelante! ¡Yo te sigo! Yo quiero la armadura a fuego con mi casco, por favor Estoy bien ¡Ve tú primero! ¡No team my America! Vale, pues vamos a la última dungeon de la zona Completa misiones del despertar para aprender habilidades para despertar Si te pones el despertador Mi hermano tiene uno de Real Madrid Tía, ya me acuerdo de esto Y a las seis de la mañana Sonaba A la Madrid ¿En serio, tío? ¡Qué puto asco! ¿Y tú eres del Barça? A ver, que te la pela un poco el fútbol, pero Eres del Barça Ahora sí En su momento no Ahora soy más de KOI que del Barcelona ¿De qué? De KOI ¿De KOI? El equipo de Ibai y de LOL ¡Ah! Que le están pegando una estampa que flipan ahora últimamente Pero bueno, yo qué sé Yo soy fiel O sea, siempre me mola Mola entrar a un club Que acaba de empezar, ¿sabes? Porque en plan, estás desde el principio O sea, ni eso malo un montón Es como cuando Como ha pasado con el Lost Ark, ¿no? Que ha salido Y nada más salir hasta por aquí desde el principio, ¿sabes? Que yo qué sé Es algo bonito Es algo que se vive pocas veces Está guay Buah, qué mal lo voy a pasar aquí, ¿eh? Joder, hijo, ¿qué eres tomado? He muerto Claro ¿Cómo es el mundo que no me tienes, tío? Pues sí, la verdad me vendrías de puta madre en esta danza Sí, porque te meto un bufo de daño Te muevo judito No te matan Pim, pam Te beso la boquita Te acaricio la calva Ah, no sé, ¿qué más quieres? Te acaricio la calva Te acaricio la calva ¿No quieres que te acaricie la calvita? Pues hombre Un besito en la frente ¿Te acuerdas cuando dormíamos juntos y te das un besito y me dabas un besito en la frente? Receta secreta legendaria Qué bonito Gracias a Dios, eso no ha pasado nunca Sí, sí Lo del beso, ¿no? Dormir, sí No, y el besito en la frente, sí No O te lo dice en alguna acampada Puede ser, ¿no? Eh, tú cuando te quedas dormido en mi casa Ya me acuerdo Por la puta cara Sí, sí, ya me acuerdo Jugando al Wwee, tío Se están dando con vísceras desde la caja Desde la jaula Desde la jaula de arriba, ¿no? Qué recuerdos Sí, es verdad, ¿eh? Qué recuerdos, tío La verdad que los emuladores de play No se puede jugar multiplayer Y si se puede, no sé cómo se sabe No sé, investigaré Porque para jugar a eso, en verdad Ay, Dios, ¿quién es ese? Hombre, no, relájate, hombre Bueno, igual te parto la cabeza ya está Que me he quedado mierda de vida Eh, 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 eh Que me agreden Hay gente que aún está jugando Al World of Tanks, tío Qué buena es el aura del pala, tío Sí, por lo que he estado viendo El pala está bastante roto Qué buena es el aura del pala, tío Que le eché, mira unos pendientes Que de puta madre No tiene ninguno Es que me debe el área de un bot A todo tu grupo Dios, la puta polla Y por eso entro en grupo, en verdad Porque quiero el área esa Y el bot le me hagas una cebillada Yo me lo atanqueo Hostia, las morenas gigantes, tío Dan todo el mal rollo A ver, creo que Esta fue un vez de psicología No, morenas de pecado Te he dicho que habías incluido Minorías Y como últimamente No está para nada mal visto Meterse con minorías ¿Verdad? Verdad, verdad Ay, la virgen La que se va a liar aquí Unos pantalones Fíjate si los pantalones son una mierda Que manda uno ¿No lo que dices? Eso da igual Ahora mismo no me importa El item de level Eh, tiene un icono De una patata Yo tengo un icono De la patata Tío, me da toda la rabia, tío Porque si tú me le que flipas Y los demás Me los tiran todo lejos Y tengo un dash Cada 12 segundos No tengo más Hostia, el boss este ya me recuerdo Que tienes que empujarme con la luz Creo No sé qué viene ahora Necesito curarme Tú eres consciente Verás Ya, pero es que Para mí iba a decir algo Que en mi cabeza sona muy bien Y ahora no me acuerdo que era Ahora me da rabia Pero viniéndome miss Era algo súper ingenioso Seguro ¿Usted cree que tenemos que pedir perdón, tío A Verás A los latinoamericanos Por robar el oro O sea, yo no he hecho nada Si vosotros os dejáis de robar Por un espejo Es que no fue ni robar Yo les di un cristal En Vicente El pasado les dieron un espejito De mierda Y ellos no dieron el oro Fue, eh A ver, aprendí a negociar ¿No? ¿Pero qué viene eso? No sé ¿Cómo te voy a pedir perdón yo? Ah, a ver si yo A ver si empresarios No puedo morir ahora, eh Morir en mi segundo nombre Antes lo digo Antes me meten una paliza Te lo mereces No No, que no he muerto Pero casi Eh, un yelmo que me mejora Eh, un pecho que me mejora Eh, un dildo negro Bastante malo Chico, ya te están matando No Me vas a hacer ir a ayudarte Bueno, pues ya tengo que esperar, ya No creas, eh No, estás al lado Es el 21, bebé, eh Cuidado Ya he empezado hoy, eh Choclon, choclon Choclon, choclon Vale Venga ¿Tú sabes quién es Miluka? Espera, Pedro Que tengo que estar concentrado Qué emocionante Miluka, mi polla con peluca Es que va, no es que va Es que va Lo recuerdo Pero, ¿qué haces? Lo siento Prefiero que sea parte del engendro Vamos a ríe la tía puta, eh Parece que tenemos otro sacrificio Te calmas, tía puta Veo que tienes ganas de morir Bueno, te haré el favor Que sea rápido Vale, banda Querida Adiós, ¿qué es eso? La virgen puta Si ese ha salido del Warframe El sabio de los seis caminos Mezclado con Warframe No te digo No me diga, hijo de puta Banda ha activado su escudo de energía Destruye las lanzas del infierno de Ébano Para romper su escudo ¿Y dónde están las lanzas? Lo recuerdo Lo recuerdo Joder, lo que tengo Y lo fallo Ah Ah Banda ha activado su escudo de energía destruye las lanzas del Inferno de Evato para romper su escudo bueno, tampoco parece tan difícil algo me esperaba bastante más mirenlo, otra vez vale, pues no, por sí lo he reventado pues te jode también me ha dejado por cien pues el lore está muy guapo yo si fuera tú, por lo menos la cinemática lo has dejado el poder de un sideral tengo tiempo guapo yo me marcho ya el reino colapsará por qué no os unís a él en el olvido amigo amigo este lugar se desmorona dale con la luz, hijo de puta hay que salir de aquí ya ay, que no saben si el destino quiere, volveremos a vernos si estoy yo a nivel 46 y aún me dan grises grises y bien, que ha sido del engendro de Laberno y de Habe y de los demonios la barrera se está cerrando otra vez no vale la verdad que he subido punto otra vez esto está al 10 se me va de la esquina por favor que por la espalda le he pegado más gracias ahí voy vale, tengo que subir este y este este voy a bajar la persia voy a bajar la persia voy a bajar la persia ahora te escuchas trrrrr la barrera ahí ya estoy es que para salir a la terraza tengo como una especie de puerta como una persia estaba abierta estaba abierta ha salvado a Anika eres el ganador del torneo y el salvador de Anika soy el más mejor ay mirad todos el héroe del día acaba de llegar hombre del día tío quiero mi armadura juego con el cuasco tío chico no se puede hereto en esta vida tío a veces tienes que comerte un pito y a veces un dino negro de 4 centímetros de 4 centímetros si porque el de 40 ya lo tienes en la boca ala ala me está faltando al respeto yo no falto nunca al respeto no 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 o menos mal o menos mal pero al respeto menos mal que no todo lo de Anika está en tu cuenta el loot el loot el loot dame loot dame loot dame loot dame cosas a ver que mierda me das oh la espada la espada y los hombros de puta ah no la espada no la espada es un azul menuda mierda esto no no vale manda un collar esto me mejora esto no perfecto fide manda un gesto como lo aprendo no me deja darle click derecho como? que manda un gesto con la y no no pero en plan pero me lo tengo que aprender click derecho encima del librito no no me deja en plan a lo mejor tendré que salirme de aquí donde están los musiquis de esta opinión Kari es mi favorita no te muevas porque no has ido a la ceremonia del no me hace descuento vinca Kari es mi favorita no me hace descuento Por fin ha terminado la guerra de la cadena, pero esta paz no durará mucho, lo sabemos por nosotros, te salió de la grieta, espero que... 10, Anika, ten cuidado, que nivel delenco eres, 9, la semilla de la esperanza de ambiciones antiguas, cerradas y compartidas, no puedo agarrarle el arca, no puedo agarrarle, la esperanza viene a la ambición y la ambición produce esperanza, ok, entiendo, el pergamino que dejó 100, estaba escrito en anicano antiguo. ¿Qué quieres? Hola. Vamos, tercer barco, me cago en la puta. No, es que te van a hacer falta a hundir la flota. No, es increíble. Enhorabuena por tu victoria. Oye, ¿podemos quedar y nos vemos? Es que eso no sé si se puede. No, claro que se puede. Pero no es óptimo, Kiko. No me das niveles. Sí, sí, ya casi está. Es que me pudieras regalar niveles, pues entonces sí. No es óptimo. Centrémonos en subir, ¿vale? Como ya nos vemos. Vale, vale. Ah, que los buñuelos esto oscura. Tú sí que eres un buñuelo, cabrón. Hijo de puta. Ya está bien, ¿eh? Cabronazo. Estás todo el rato igual. Siempre pillo yo. Hombre, ahora mismo no hay más a quien tirarle. No, y aunque hubieran sido los otros, también pillaría yo. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque nunca me quejo. ¡Nunca! Es que me tiras y solo haces que quejarte. No, nunca contesto. Nunca os digo nada. ¿Eh? Cabrón. ¿En este país o comes o te comen? ¡Hijo de puta! En este país, dices. Así pues, que empiece la batalla de los leones. Tío, no hace un día así como muy de Kuala Lumpur, tío. ¡Contemplar! ¡Ya están aquí los famosos leones de Shangchun! Eres tú. Estás como una cabra. Sí, pero hace así como un poco. ¿No te viene así el aire y dices, tío? Es que huela a Kuala Lumpur, tío. ¡A Kuala Lumpur! ¡No, a Kuala Lumpur! ¡No, a Kuala Lumpur! ¡No, a Kuala Lumpur! ¡No, no! Es que un poco sí que huele, ¿no? Yo es que lo noto en la humedad del aire. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo noto en la humedad del aire. ¡Menudo ataque! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al canal! ¡Factores! Solo pido que haya un entrenador Pokémon en este juego que se llame Ornithologo Juan. ¡Ah! ¡Que ese era de verdad! ¿El Ornithologo, sí? No, eso no. ¡Ah! ¡Qué bien hecho está eso! Sin su décima victoria consecutiva. ¡Demos un fuerte aplauso al nuevo cachorro por el impresionante espectáculo! ¿Sabes qué Ornithologo son hermanos? Sí. Y que se pelearon. Sí. ¿Y tú sabes cómo hizo los ríos Bolívar? Sí, con sangre. No, me ando. Ah, me pasa. Entonces tenía una piedra en el riñón. ¿Una? Como en Campamento Flippin. ¡Ahí va la piedra! ¡Hostia puta que piedra cae! ¡Ahí va! Y el otro ahí bebiendo agua. Bueno, lo que se cree que es agua. Y se le mete la piedra en la boca. Sí, qué puto asco. Lost Ark, es el juego donde los cactus cobran vida y van a partirte la cara. ¡Ah, qué tranquilo! ¡Lánzame una cuerda! Ah, me ha entrado con el loco. No sé qué. El tusi a lo mejor. Por cierto... ¿Tienes que mandarme tusi? ¿Te quedas? Cuando te salgan... Cuando te salgan en plan barra no sé qué, es de la i. Acuérdate. ¿Qué? ¿Qué? Hay misiones que te dicen que tienes que alentar, sorprenderte y cosas de esas. Ah, sí, sí, sí. Ya me he hecho algunas. Ah, vale. Si me estoy haciendo todo... Cada puta secundaria que me ponen, me la hago. Vale, vale. ¿Tienes algún legendario, Kiko? Aún no. Joder, por un menudo malardo. Aún no. Me faltan tres niveles y medio para desbloquearlo. ¿Cómo fue? ¿Cómo nos despoja? ¿Dónde está el castigo? El castigo lo tengo que seguir subiendo. Ah, no. El castigo lo tengo el siete. Este lo tengo el siete. Este lo tengo el cuatro. Estás allá. Hostia, claro, si me habrán dado ya cosas, hombre. Harry es mi favorito. Come y bebe lo que quer... Me haría ponerme un brazo metálico. ¡Oh! ¡Es increíble! Tengo ya la espada del GQTOL al 24. ¡Aaaaaaaaa! ¡GQTroll! ¡Ejecu tu mama! No, ¿cuál es lo que dice Trull, eh? Sí, lo hará. Soy el GQTroll. Y tú en plan, ¿qué pasa? ¿Que lo vas a matar y dices, ahora no? ¿O qué? Me vas a porrear el teclado, tú. No sé de qué me hablas. Trac, 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 trac. No sé de qué me hablas. Cómo me gustan las misiones de hablar con tres tíos y vuelvo a hablar conmigo. Me dan piedra de no sé qué y es como un corazón, pero no sé dónde está eso. Esos son como monedas. Es Currency. ¿Qué Currency? ¿Qué dices? No sabes lo que es el Currency. No. Vale, pues... Currency quiere decir cualquier tipo de moneda del juego. Y hay varias. Sí, pero yo me voy a Inventario de Monedas y no está ahí. Tendrás que... ¿Cómo que no? A ver. No. Inventario... no. ¿Cómo era Inventario de Monedas? Está arriba. Es el cofecito. Ah, aquí en Coleccionables. Piedra de la Providencia. Exacto. ¿Cuántas piedras de la Providencia tienes? Buah, muy pocas seguro porque hemos hecho secundarias y eso se ganan las secundarias. ¿Dónde era? ¿Coleccionables? Sí. Aquí. No, no me sale. A lo mejor no tienes ninguna. No, sí. ¿Objetos de ficha? Ah, objetos de ficha que no sé. 2195 nada más. Ah, yo 194. Bueno. Bueno. Está bien. Bueno. Ya que hago esto, bueno. Te pea, te pea. Pam, 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 pam. Tepea, tepea. No sé de qué hablas Estoy jugando sordo con el teclado Sí, sí, pues entonces a ver, se puede aporrear también el ratón Pero no suena igual Pero tengo un autoclicker, en verdad no suena Pero eso solo es para entrar al juego antes Eso es para, literal, ¿eh? Para cuando se peta, me cago en Dios Me hice el MVP ahí, ¿eh? Te locaste el MVP Un autoclicker para darle a reiniciar a la descarga de Steve Me voy a cenar ¡Lideral! ¡Ey, micro funcionó! ¡Oh, sí! Enhorabuena por tu victoria Enhorabuena por la victoria Gracias, gracias Enhorabuena por tu victoria ¡Pam! ¡Las artes marciales son increíbles! ¡Las artes marciales son increíbles! ¡Uhú! ¡Uhú! Puedo transformarme cuando quiero ¡Oh, bueno! ¡Comé dinero! Vale, pues, vámonos de aquí Cómo me gusta que cuando te das los planos repetidos de algo Te los puedes aprender igualmente y te los quitar de encima Sí, porque tenés que quitarlos todos de uno a uno Que van su puta madre La verdad Ay, no me llevan ningún chino De Anika Según Dios ¡Helicóptero, helicóptero! ¿Estás aquí? ¿Qué tal en Anika? ¿Primera espada en Changchun? ¡Me lleva sorpresa, Capitán! Nuestro próximo destino es Arzetín Al norte Para llegar hasta allí tenemos que atravesar los peligrosos mares de las tormentas de arena Yo no estoy a por la maldura Pero no te preocupes Oye, habrá que hacer el gremio, ¿no? No hay nada que comer en las aguas peligrosas Es que no lo sé, como no, falta en plan la peña y tal, hay que decirlo entre todos ¿Crear gremio? Ya, pero la gente querrá un nombre, querrán hacerse una paja, lo que sé, jugar al juego de la galleta Cómo entra un juego de la galleta, eh? Yo voy a hacer el gremio ¿Y qué nombre le vas a poner? ¿Qué nombre le ponemos? Es que por eso te digo que hay que esperar a que estén todos A ver, que es un nombre Pero que da igual, coño, pero que es el gremio de todos, ¿sabes? Voy a preguntar por WhatsApp Sí, pregúntale cuando salga el nombre, se crea y ya está ¿Dónde coño tengo que ir? Hola Tengo un piso en la mesa, hombre Yo sí que tengo un pitillo Un pantalón ¿Tú quieres que... de un pitillo? Ruso, ¿qué nombre le pongo al gremio? Otra vez, que hay que decidirlo entre todos Que sí, que lo he puesto por WhatsApp Entonces, ¿para qué le preguntas? ¿Para saberlo ya? Antes de que mires WhatsApp Te lo sé ¿Y el líder es...? ¿El líder es por votación? Eh... pues podríamos decirlo también, sí A ver, que no es por nada, pero es porque así entraba la peña de Twitch también, para que fuera más gente, pero... Ah, no, no, aquí somos unos hectáreos, aquí entra por nosotros Se lo dije al Max y lo dije al Prope y me dijeron que sí, porque así también entraba la gente del Prope Uh... Uh, no, no, yo ahí veo... Es que está grabando y está seleccionado y no quiere hablar Y la historia sería por poneros a todos vosotros el rango más alto directamente No, no, pero es que yo me sé, yo me sé eso que pasa... No, yo tengo que hablar primero Porque... Ahí hay cosas que no lo puedo decir en directo, ni en un vídeo que esté grabado Vale, vale Yo hay cosas que tengo que hablar ahí Yo hay cierta gente que no quiero que esté Ya, ya sé quién es, pero eso no tienes que hablarlo conmigo ¿Quién es? Si te lo tengo que hablar con todos ¿Quién es? ¿Me puedes decir? No, te digo una cosa Te digo una cosa Pase lo que pase Estoy con... mi voto es tuyo Vale No, pero es que hay ciertas personas que son subnormales, pero subnormales de mierda No, no, pero lo digo, lo digo por eso Vale, no... O sea, si no hay que... Si hay que meter a alguien que va a crear conflictos Yo... Que no hay que meter Fue nada, toma por culo Vale Yo... ese es mi... Ese es mi... Mira eso que tengo... Hostia puta A ver, espera Estoy tocando el cable Del ratón, porque es que... Se raya el ratón Y se va para arriba Yo... Yo... El saldo tengo que ir a cambiarme el mío Que no va Como no tengo garantía y tal Así que hay que tener cuidado ¿A qué nivel estás, Ruso? No subió mucho Yo es que estoy bajito también ¿A qué nivel estás? Al 20 Yo estoy al 22 Eso te iba a decir Estaréis ahí, ahí ¿No has pasado la parte de la sal? Sí, voy por ahí, justo Pues yo voy por los jabalíes, una delante No, no, o sea, yo la tengo pasada esa también Ey, mira, yo estoy... Espérate No sé por qué... Espérate, espérate, espérate Que me va a tocar reiniciar el puto PC Bueno, puede ser Pues porque... Mira al ratón Ah, se te peta otra vez No puedo mirarlo Como ayer No, no, pero es que es cuando... Después de tabular me pasa Y me toca... Voy a reiniciar, ¿vale? Vale Pues no tabule nunca Claro Yo que sé, no tabular en un PC es como decir Tío, no mastiques la comida No tabules nunca Antes de tabular cierras el juego, buen sobrino Uno a uno, ¿eh? Claro Vale, dale misiones, dale misiones Bueno, ya estamos en la ruta a la vida Ay, Dios Oh ¿Tú? Hola Hey ¿Qué tal? Ruki ¿El reinicio? Vale, ahora tío ¿Tienes el Cerbero también, ruso? ¿O tú para qué te estás pillado? Yo me he pillado el de... El de 50 euros Ah, bueno, entonces tú no tienes el Cerbero, creo Bueno, no lo sé Puede ser Ese es el de oro Yo soy el Kiko, nórdico Tengo la misma barba Y también me salen rayos Eh, ¿qué tal he hecho, Pedro? Pala ¿Para bien protección? Eh... sí Sí Porque el Retri creo que es el que hacía daño, ¿no? Sí Sí Pues sí, voy un perote Bueno, de momento estoy leveando Yo, es que... Si quieres que tenga la verdad He estado a punto de hacerme un mago, eh Y empezar otra vez Eh... cojas el que te cojas Después lo puedes... Lo puedes subir con oro Claro Sigue subiendo... Sigue subiendo ruso El primero Porque Alters te vas a hacer por pelotas Alters te puede llegar a hacer 12 No, 11 11 y el principio En plan... Alters te vas a hacer por... Te tienes que hacer por pelotas O poder farmear más adelante Pero mucho más adelante Pero... Terminas subir uno Y luego subes el otro Si no, en verdad... Vas a ir... Por detrás de todos en verdad Y vas a tardar mucho en subir En verdad Y como no juegas mucho... Es que... Es que Pedro, tú piensas que ahora mismo Mira, entre las faenas de casa Eh... mi trabajo normal La chiquilla La otra chiquilla Y el gato... Créeme que tengo ganas de irme a Alemania a vivir Pero ves... Por eso te digo que... Mira, sigas con uno Porque si empiezas a hacerte tal Vas a tirarte 8 años Y vas a seguir siendo nivel 34 ¿Cómo? ¿Quieres información... Acerca del arca? Vas al grano, eh? Te la daré, pero todo tiene un precio El Kiko... El Kiko... ¿Qué nivel tiene? 40 y pico Si 40 y pico ya Como se nota que no tiene obligaciones el cabrón Ah, no? No he ido esta mañana a trabajar No Si, cuidado, eh Cuidado que he ido esta mañana a trabajar, eh Cuidado que he ido esta mañana a trabajar, eh Pues ayer me quedé jugando hasta las 4 de la mañana Y todavía me levanto hecho la mierda Y el... eh, que el Mauro también estaba No era yo solo Pero el Mauro no está trabajando Créeme... Créeme que yo si hago eso Es que me estalla la cabeza, eh Me está... si ya de... de normal Ya acabo con la... El Rus... el Rus... El Rus... pero eso es el Ruso de hoy El Ruso de la época del Wu se metía a sus 16 horas seguidas, eh No, era... salía a las 7 de la tarde Eh, se viene el modo Se viene el modo Hasta la 1 Y era así Es que la luchadora me mola Porque es que me mola un huevo Pero sé que voy a terminar maineando el... el mago No sé por qué Vas a... vas a tener... vas a tener que jugar con las dos Así que... Está guapa, eh Está... el monje este que llevo yo está guapo Hace... Lo bueno de este juego es que todas las clases están guapas Tiene... o sea, la... la... Me he hecho al final la del espiritual Que tiene... o sea, te transforma en superguerrer La del Kamek Sí, la del Kamek y el... el... la rinquidad No, no tengo nada Es que he visto eso y he dicho... ostia Ese personaje se parece mucho al... al mago del diablo, eh Sí Pero es que no llega a ser Mele Me raya un poco porque si fuera Mele Eh... eh... a ver cómo te lo explico Estoy acostumbrado o a jugar Ranged o a jugar Mele Pero... algo intermedio, no ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque... te acercas mogollón con las habilidades Luego pegas de lejos Eh... no sé, la palmada esa, el... Buah, es que destruye, pero... No sé, tiene ahí algo que... Luego también tiene el láser este de la maga del diablo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Lo que pasa es que en vez de mantenerlo... Entonces... Todo el mundo quiere opinar, eh Eh... hace como una explosión ¿Y eso pega una ostia? Me lo imaginaba Me hicieron protección al administrador de esta maga Creo que ya sé por qué es el problema del ratón Esperas... porque tenía algo de debajo que lo sube para arriba No No Porque... Eh... voy a poner la pantalla sin bordes En vez de tabular ¿Sabes lo que te quiero decir? Creías que tú... O sea, me has irritado... ¿Cometido había finalizado? ¿Ves? Pues... Sigo teniendo el problema Utiliza este ascensor para abandonar el puerto No 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 O ven de arreglar el tema a los servidores, o se les va a ir a la mierda, igual que el este, eh. A mi no me ha tardado en entrar, porque claro, yo he entrado... ¿Cuánto tienes de cola? 12.000. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál? Aparate que acaba de salir. Que en este servidor está. Pum, mañana verás. En este servidor no puede entrar nadie más. Bueno, se va a petar todavía, pero en este servidor es que está el K-Necro, el Chocas, el Evangelion. Revena. Está Revena. No, el Chocas no está en este, eh. Sí. No. Sí. Se me dijeron que se cambió. Bueno, si se cambió no lo sé, pero yo cuando lo he visto sé que ha entrado en este. Ya no lo sé, tío. Literalmente es que he visto el vídeo hoy y he visto cómo entraba este. Si se cambia después, más adelante, no lo sé. Pero sé que ha entrado aquí. Buenas, Propet. ¿Qué nivel eres, Propet? 20, creo. Ey, yo estoy al 22 y el Ruso está al 20 también. Nada, pero yo me activo la cosa esa de la gente que paga y... Play. Estoy jugando sin ponerme el pase. Ah, póntelo. 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 No sé de qué sirve. Pues se lo pones a la mascota y te sube. Mira, te dan skins, te dan mascotas, te dan... No, pero si te pones solo a la mascota. No, eso tienes que poner tú. Claro, pero si no quiero... Si no quiero... Ponérselo al... Al puñito y quiero hacerme otra cosa. Sí, he cumplido. No sé qué quiero jugar. Es mi problema. Ninguno lo sabemos, es verdad. Yo quiero que lo tenga el que yo quiero, el que yo adoro. Pero da igual, me quedan 26.000 personas por delante para entrar, así que... De aquí a mañana lo tengo. Al Ruso le pasa igual, en verdad. Sí, me he salido porque tengo un problema de un ratón. Es que se va para arriba el ratón todo el rato, tío. Tienes un mando conectado porque se puede jugar con mando. ¿Se puede jugar con mando? Sí. A lo mejor tienes el mando, tienes a Yotilla medio pocho y te está llevando el ratón hacia arriba. Me cago en su puta madre que se puede jugar con mando. Oro a decirse, lo que triste la península. Puede que haya bombas, pero el tren sigue en marcha. Por lo menos a mí las cosas no me llegan dos semanas tarde. O sea, se estaba yendo para arriba porque tenía Yosti descachado con el mando. O sea, está así desde ayer el pobre. Pues cómo se me nota... Gente, no es por nada, pero cómo se nota que soy diagnosticador, eh. Problema. ¡Fuera! El ruso va viéndose loco, que no sabía qué pasaba. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Joder! Estaba pensando cuál es la otra situación en la que Pedro no se reiría. ¡Joder! Literal, eh. Pedro se parta la folla porque... O sea, muriéndose la vida... El cabrón que ya no se va. ¡Uy! Sí. Lo bueno es que tengo un juego espectacular para jugar mientras está la cola. El vampir es un río, eh. ¡Eh! ¡Qué juega! ¡Eh! ¡Qué puto pepina! ¡Ruso, me queda un logro, tío! Ríes de mí cuando te he enseñado el mundo, tío. Literal, literal. Es que eres un hijo de... Así es. ¡Ah! ¡Ah! ¡El vampir es Urbivor, te lo he dicho yo! Es Urbivor. Ese es Urbivor. Sí, cuesta dos euros y medio. ¿Eres vampiro? No, no. Eres... No. En plan, estás en un mapa y tienes que aguantar lo máximo posible. El objetivo es aguantar 30 minutos. Y te van espagoneando bichos. Y cuando lo matas tiene un porcentaje de que te resulten un cristalito azul. Con ese cristalito azul vas subiendo niveles y cuando subes un nivel te van a elegir una mejora. Esas mejoras... Si vuelves a subir más niveles puedes mejorar las mejoras que ya tienes o conseguir otras. Y vas haciendo como combos. En plan, tiene un rollo entre comillas roguelike, como si fuera un Isaac parecido. Y... Y... Y vas desarrollando personajes, secretos... Mira, ¿te acuerdas del Loop Hero? Pues... Lo que práctico son así. Si, pero que también es en plan... Vas combinando cosas, ¿sabes? Si. Lo mapa es un plano verde... Con hierba... Suficiente. Luego otro... Otro una biblioteca... Y el otro también es un verde con hierba. En plan, es una pre-alpha. En plan, el juego está en plan esto. Pero es la puta polla. Y además vale dos euros. El típico juego que dicen... Voy a jugarlo solo para... Uno setenta porque soy canario y... Lo pago yo. No, no. Yo también soy canarias. Cómo cambias la... Canarias es España, gente. Si. España quiere ser canarias, pero no la dejamos. Eso es mentira. Porque a nosotros las cosas de Amazon no llegan al tiempo. Qué pesado. Pero yo pago en Canarias, pago doscientos euros y tú tres mil pavos. Sí, bueno, pero a ti te peta el volcán y te vas a tomar por culo. ¡Ja, ja, 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 ja! Realidad, eh. Hostia, eso es un poco... Luego te quejas la casa y nos toca apagarte la casa. Yo vivo en un seto. Yo sigo viviendo por encima de la colada, me suda la polla. Sí, claro. Como que el edificio no se va a derrumbar. Se va a quedar ahí flotando. Levita. Lo hicimos de cartón adredes para volver a reponerlos rápido. Esto no está. El tercermundista, tú. lo hicimos de cartón adrede para que no cueste reconstruir como en américa en los tornados y si lo pides a españa sólo tarda tres meses en venir así que tenemos la casa dentro de seis años bueno y si va exacto porque a lo mejor este lo paran en aduana y desempagar el dúo de piedra volcánica que hay y sale nuevo acá a poquito escúchame en el minecraft no está la obsidiana como con miel una cosa de las cosas más duras pues allí igual coño de las casas obsidianas con él no guancho vivían en cueva de que te crees que están hechas la cueva de cartón piedra no de cartón piedra de de vosotros creíais que está avanzado pero al contrario vaya hacia atrás sí que es verdad allí no tenéis cemento tenéis colada no hacen el cemento con con pasta de chitina y agua de como en el art como en el arc yo entendí la referencia yo también mira propete en plan el set que me han dado en verdad de pala con el paquete este mira está guapo eh yo no quiero igual pala no no pero mira pero para que lo vea entran mira 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 escucha pero tendrán también está mira y te dan está también que es de dan esta espada, esto y esto, que eres parecido, te parece, pero es solo visual, ¿cuál es el del WoW?, bueno, se parece también a Tirael, tiene así un airecillo, Tirael, Tirael, me refería, del diablo, casi, casi, no coño, pero sabes que en el WoW es la ulti del pala, te salta a Tirael, en el WoW, el paladín, tiene una especie de potenciador de habilidades, que lo que te saca es un Tirael detrás, te pone un Tirael que va detrás tuya haciendo daño, la verdad es que he jugado mucho pala, y eso no me suena mucho, es de la ultima versión, escúchame, claro, es que tu dejaste de jugar la Lich, Pandaria, bueno, el Pandaria no se si lo llegaste a jugar, el Pandaria me nega a jugar, claro, si ponen cosas nuevas ahí, pues obviamente no, sustituyeron la pompa por esa puta mierda, la verdad a mi me gustaba más Lich, está más roto ser invulnerable, hay que tener más fuerza, me parece una gilipollez, soy un pala, tengo poco daño, da igual, no vas a morir, exacto, no mueres y le haces que se aburran y se vayan y se desconecten, es una maravilla, y piensa la mascotita que me regalan, que es un gatito con un casquito, con un corona, tu maripo, yo estoy viendo Evangelion, para ver si, si me caigo, el próximo drop cuando es? el día 11 no? a mi me sale que ya están los drops, pero no se cuando sale en si el drop, es el día 11, es mañana, me decís, como si, yo no se en que día vivimos, yo para mi ya era 28, ¿que coge? ¿estabas la vacación en Jafrope o que? no que va, no, no, mirad, ¿cuándo te quedas? mañana, 2.31 no? ¿mañana las cojas? mañana empiezan las vacaciones, pero me voy pa, para la península, no se a donde todavía, creo que a Zaragoza o así me suena Hostia, yo... ¿Hasta cuándo? No sé. Tienes que preguntarle a la piba, ¿no? Yo le digo, no me diga a dónde coño voy a ir, porque voy a estar planeando. Pues confirmame hasta cuándo, porque yo voy a Zaragoza. Que va a venir a verme a Zaragoza. Es que yo voy a Zaragoza. ¿A qué va a Zaragoza? Nah, pues asíle a la piba que no vamos a Zaragoza. ¡Hijo de puta! ¡Amor! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está Zaragoza? No sé dónde estás Zaragoza tampoco. A cuatro horas de aquí, Pedro. Te viene a dar... Cuatro horas, dices. Y te vas allí, en vez de venirte aquí, que posiblemente tengas casa para dormir. La verdad es que sí, y no una, ¿eh? Y no una, eso. Pero... Soy canario, al no pagar IVA... Y dale con soy canario. Cada vez que diga soy canario le voy a apuntar una libreta. Te lo juro, cada vez que lo diga le voy a pegar un puñetazo. ¡Hostia! Sabemos que va Zaragoza. Sí, cierto. Zaragoza, Huesca, creo que me dijo. Pero que allí hace un copón de frío, tío. ¡Huevón! Pero si yo temperaturas buenas tengo siempre, ¿para qué voy a ir a buscar calor a los otros sitios? Yo qué sé, no es calor. No irá al puto infierno... Helado. Helado, tío. Es que es verdad, tío. Es que... ¿Dónde cojones vais, tío? Yo no sé a dónde me lleva, yo voy. Ya que quieres pasar frío, vete a Burgos. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si voy a venir. No sé a dónde voy a ir, tío. Tú, menos a la Murcia Valenciana, a cualquier lado, ¿no? Exacto. Desgraciado. Y si al final venís a la comunidad, haz el favor, no vayáis a Castallón, venid pa' bajo, ¿sabes? Claro, te pongo claro hasta que vayas a Valencia. Claro, claro, claro. ¿Qué hay que ver ahí? En Murcia hace más calor que allí. En Murcia hace más calor. La piba no va a verte a ti. Pero escucha, aquí por donde somos nosotros y tú. ¿Sabes? En Murcia hace más calor que allí en tu tierra, ¿eh? Le digo eso y me escupe a la cara y me abandona. Ah, no, dice lo que le digo. Cuatro cosas yo bien dichas. Sí, lo que me faltaba encima, que la asusten. Así nunca vendrá, Pedro. ¿Que no? Si habla la piba contigo me parece a mí que... Bueno, bueno, no sabe lo que se pierde. Bueno, en algún momento entraremos, ¿eh? No sé, yo solo sé que al lado de mí hay un pavo con una piñata. Montado en una piñata con collares de colores. Yo sé que a mí me quedan todavía 10.000 puestos para... O sea, yo quiero la montura esta, tío, que está guapa. Recibí tu mensaje. Dame el artículo original. Mira, esto lo dan los loot de Peach. Del Ark. Lo que acabo de poner en general. Sí. Está guay. O sea, eres un vampiro que mata cosas que parecen ghouls, ¿no? Van cambiando en función del mapa y del tiempo que llevas. Sí, se parece al Loop Hero ese de mierda que decía aquí. El Kiko ahí... Ya soy nivel 40. Pero si no ha dicho nada. Llego, se lo quito, me lo llevo, pim pam, cojo las cosas, me piro... Solo yo. Escucha, matar bichos no te da experiencia, eh. Sí, dos. Ya, pero si tengo una misión de matar... Pero si tengo que matar a un bicho y el tío me lo deja un toque, pues cojo, llego, me lo llevo y me voy. Ah, eso es estupendo, tío. Eso... Ayer me puse bruto. Y sale un golem de arena en la zona del desierto. No sé si lo habéis visto. Van a venir. Sí, los tochos, el World Boss. Con 24 barras de vida, con un millón y pico. Me lo bajé sin barra, Golfo. Yo solo. Si queréis ir, me avisáis y voy y os ayudo. Y me vino una pavamaga. Ya está, ya estamos en el sobra, tío. Como vaya y te meta un beso ahí en todos esos morros que tienes... Cuidado, madre, tío. Vino una amaga de casi la hora y media que estuve pegándome. Vino una amaga, le pegó una galleta, le hundió la vida y se desconectó. La típica. Y yo llevaba como una hora dando vueltas alrededor de la puta mierda esa sin que me tocara y es como... Los magos son muy fáciles de jugar. Porque como una persona llega ahí jugando sola... Hombre, son bastante conos. No te creas, eh. No te creas. No te creas. Son bastante conos. Pegan mucho, pero como te enganchen estás más muerto. Ninguna clase quitando... La clase más difícil es la que está jugando el Mauro, creo. La... El... El cazador. Este… Está guapísimo, pero yo no tengo mano para llevar. Yo juego con Garem, dice el otro. Mira, ahí está el maestro. ¿Está más aquí jugando o no? Acaba de entrar. Justo acaba de entrar. Pero, ya te digo, no va a entrar. ¡Qué hijo de puta! No va a entrar. ¿Por qué? He bajado 2.000, estaba bien. Escúchame… No, sí, Pedro, hoy acaba, Pedro. ¿Cómo que hoy acaba? Él ya no curra mañana. ¿Quién? Creo. Pero que él va a entrar a jugar ahora, pero que tiene cola igual, que se la tiene que comer. Sí, sí, pero que… ¿Y esta noche trabaja igual? ¿Sabes lo bonito? Ah, no, Carlos, mañana cuando no trabaja esta noche. Vale. Que hoy tenemos 12.000 para entrar, pero mañana va a ser día 11 y no van a ser 11.000. No, pero en el servidor no van a poder entrar los que no han pagado. Claro, aquí tenemos… Ah, pero mañana no es cuando se abre ya para poder entrar. ¿Me estás escuchando? Yo sí, pero no entiendo el por qué no. Mañana no es día 11, no sé, no se vuelve ya gratis. Sí, pero la gente que no tiene el pack, cualquier tipo de pack, no les va a dejar entrar. ¿A este servidor? A este servidor, sí, por lo que sé, porque hay mucha gente. Ah, a este server no, tendrían que entrar a otro. Claro, claro. Vale, vale. A lo mejor es que van a abrir nuevos cuando… No, si los otros están medio vacíos, hay dos o tres vacíos. Yo ahora mismo estoy aquí, todos dicen ocupados. Ahora la gente me ve como el sentista atarado que envió al héroe de Puerto Lupen terrecados. Yo tengo cola también, Profet. A ver cuando queda así nos la comemos mutuamente. ¿Tú lo que te ríes? Profet no tiene cola y le da vergüenza hablar de esta conversación. Claro, pero eso no entiendo. ¿Tú no tienes polla o qué? Es que no entiendo. Ay, Dios, no se puede decir nada. Mejor estarte calladito, ¿vale? ¡Cóberme la polla! Sí, de eso estoy hablando. Ahora quieres, ¿no? Ahora quieres. Ahora quieres. Yo no entiendo esto, ¿eh? Estoy poniendo nervioso, no entiendo las cosas. El otro estoy indignado, no entiendo qué me está pasando. Fijión, encima de calvo, carrapa a trozo. ¿Algo, Kiko? Y encima habla valenciano, el Kiko este, tío. Se habla en catalán, tío. El catalán, ¿no? Lo dijo bien y lo cambió para dar por ti. Que habla puto catalán, tío. El monjolo este, tío. A ver, no quería decirlo yo, pero es la misma puta mierda. Eh, la verdad es que sí, el mismo perro con mi perro con el coñal. Te digo, supongo que os molesta tanto como a mí me molesta que me digan que hablo andaluz. Andaluz, ¿qué cojones, andaluz? Pero de muy gallo sí que lo vives. Pero hay pollabobas que dicen que hablamos parecido. Que se seamos y gilipolleces de eso. A ver, se sear se seáis, pero no igual que un andaluz. No, pero andaluzes porque hablan como el culo. Bueno, que vosotros habláis mucho mejor. Quiero decir, a ver, que los dos habláis como el puto culo castellano. Oh, la lengua castellana se habla solo bien. Claro, claro. Sí, sí, sí. Hay una versión en el castellano que el castellano puro, pero el puro es el bueno. Claro, por eso es el puro. Sí, a los nazis le fue bien eso. A los nazis le fue bien eso a mí. Escúchame. Pues mira cómo está Alemania y cómo está España. Va ganando Alemania. Y de calle. No, pero porque España se ha apuntado a todo y le sale todo mal. Es lo que tiene. Al revés, España se ha quedado al margen de todos los lados. Todos los prebos cabían. Cuando te mantienes al margen no te llevas una mierda de nada. Si te metes con los malos ganas algo. Si te metes con los buenos también. Es que la verdad es que teníamos que haber mandado a los canarios, tío. Es eso. Lo hubiéramos matado a todos. A palos. A la silla de la salida. Con palos. Como los hobbits con palos y piedras. Yo recuerdo que los peninsulares vinieron. Con fusiles y mierda. Y a palos y a piedras los echamos durante un montón de años. Y te acuerdas de eso. Escucha. ¿Y entonces por qué habéis español hoy en día? Huevones. Claro, no. Pero es que en cada sitio se cuenta la historia y cada uno sale de la polla. No. Los sitios se llaman como lo que pasa en ese sitio. La Biblia dice que un tío transformaba el agua en vino y yo no lo he visto, ¿sabes? Quiero decir, no te jode. Es la Biblia. Todo el mundo sabe que es una mierda bola. Eso no es lo mismo. Y ahora cada vez me gusta más el vino, ¿eh? Como se nota que estás mayor. Hostia, eso te dijo viejo el puto moro de mierda. No, no. Mayor. Viejo no porque yo le estoy llegando a mayor. ¿Cuánto tienes, Luis? Yo 34 este año. Nah, no soy mayor que tú, cabrón. Con 8 años me he echas. 70. 84, 85, más o menos. Aprox. Unos 39 o así. Puta. Estamos 39. Lo juro, ¿eh? No te sigo vacilando, ¿eh? Está hecho una mierda. Tú has enchufado un directo en algún momento. ¿Qué coño es eso? No me has visto nunca en un directo ni nada. Ni por reírte de mí un rato. Yo sí. A ver. Te pongo de fondo. ¡Cara de 40 tacos! Hombre, cuando llegas del curro te he reventado que no tienes ganas de nada, pues sí, un poco ochentañero sí que pareces, la verdad. Te pongo de fondo ahí para dar por culo y ya está. Yo mirarte la cara, yo para qué quiero ver a un tío tan feo. ¿Para qué quiero ver la gara? Por conocerme así, no que sea, y no echarme 40 años, cabrón. Hombre, pero si luego te vienes a la península y no te vienes a Alicante, es un normal. Eso es verdad. Ahí tiene un punto favor. Pero ni que yo prepara las putas vacaciones. Si no me gustan las vacaciones, voy obligado. ¿Literal? Yo nunca he dicho que me lo sea. Digamos que te vienes a invitar aquí un que va al horno, puta madre. Que te cagan los moros, chaval. Eh. Te loco. Aquí hay que va también. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No sé, no sé cómo se hace lo que va. Yo me lo traen hecho. Si él lo quiso meter en el horno o en el culo, mientras yo me lo ponía y te vienes, me lo ponía. Eh, me pasa. Como de que cuando estaba el del cabal de arriba, chico. Te acuerdas que si no tenía sudor no era bueno. Exacto. Si no suda, no. Pero es que molaba porque se limpiaba el sudor con el brazo y daba, ¿qué quieres, amigo? Con el antebrazo, con el antebrazo, es verdad. Eh, pero qué buenos que estaban. Sí, tío. Sí, tío. Luego se cambiaron y la liaron, pero estaban increíbles, tío. ¿Cómo lo has hecho de menos, tío? Es como si había una pollería en Alicante. Había una pollería en Alicante. Al amigo de tu hermano, tío. Que tarda mucho el subnormal. El que se junta con mi primo. Con tu hermano. No sé, no sé quién es. Sí, joder. Sujai. El amigo de tu hermano. Sujai, joder. El sujai es el puto amo. El que tiene la cabeza como una bombilla. Ese. Chaval. Hola, amigo. Y el amigo te va a partir cara cuando trabajes sábados y esas cosas, ¿eh? Pero es que en verdad es que pides al de arriba, pides el de abajo, cabezón. ¿Ves? Porque está mejor. ¿El de abajo está mejor? No sé, ¿eh? El de abajo a mí me gusta mucho. El de arriba ha decaído mucho, en verdad. A ver, yo no es por criticar, pero aunque lo lleve a mí... Pero lo voy a hacer, o sea... Ya no es lo mismo. No, no, es que no es lo mismo ni de coña. En verdad no está igual, cabrón. El de arriba antes era Jesucristo, hijo de puta. El verde a izquierda, pero nuestra evolución continúa. Hola. Antes el de arriba era espectacular porque te lo compraba si te ibas al parque de arriba, ese que siempre dejábamos hecho una puta mierda. Lassi. No, es tuyo, no. Me lo recogía. Que estamos... Tenemos que hacer una votación. Para el nombre del gremio no sé qué pollas. Y para ver quién es el líder del gremio, ¿eh? Ojo. Pero si da igual, si yo lo que digo es hacer todo juntos. Putos. Kiko no se hace el líder aquí, por mis santas pelotas. Yo tampoco, pero Kiko no. Ya me has calentado los huevos, hostia. No he dicho nada, pero no lo hace. El negro. Cállate ya. ¿Qué hay que hacer como líder? No, el moro tampoco. No sabe ni ir a la seo para cagar, tío. Se caga encima. Y si necesito cagarme encima, ¿por qué no puedo? Y calentito que estoy. Así me gusta. Porque eres un gallo y no te puedes aguantar. Tienes pañales. Ahí está mi moro, hostia puta. Ojalá tuviera pañales. Ojalá tuviera pañales. Es que ahí es cuando no necesitas levantarte para ir a cagar. Qué rico. Ahí es cuando empiezas a ganar tiempo en tu vida. ¿Sabes? ¿Cómo va el Maxi? Me han sobrado de mi hija de la talla 4, ¿quiénes? Estaba que me lo pongo él en el rabo. Estamos a la par. Todos son todos en perpas o menos. Menos Kiko que está al 40. Bueno, yo estoy en el 10.000 ya. El hijo puta del Kiko se dormirá a las 3. A las 6 o a las 4, dijo el otro día. Y se despertará a las 10 el enfermo. Y se pondrá a jugar. ¿Cómo os llamáis? Tengo que agregaros uno a uno. Yo no lo puedo ver. Porque yo ayer me estaba yendo a dormir. Y estamos conectados. No, pero no. Porque dejé el PC enchufado, tú. Una polla ahí en directo. A mí me pasa también. A mí me pasa. Si estabas en directo, que PC enchufado. Sí, pero ¿a qué hora? A las 4 no. Ojo. ¿Y si me echáis un cable? ¿Me subo todo el palé que tengo que cortar durante toda la semana? ¿Es la semana que viene? Sí, espera. Voy. Estoy yendo ya, ¿eh? ¿El día el sábado? Mira, mira. A mí alguien me prometió. Cuando salga a las 6, voy a perder. Hijos de puta. A mí alguien me prometió unas pizzas de cenar. A mí ya es clara. Full chili. No sé qué. Y luego resulta que... No, ¿qué tal? Que tenemos que un cumplea chiquilla. No sé qué. Yo, ah, bueno, vale. No pasa nada, tío. Tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué esta semana? ¿Es un normal que no tengo nada? ¿Eso tenía pensado hacer? ¿Ves? Si es que... Y luego no me deja jugar los TAR, tío. O sea, mentiroso. Eh, mandadme por privado en plan, ¿cómo os llamáis? En el... TLA. Ah, ¿pero tal cual? Yo es que la verdad es que no me acuerdo hasta que no entre. No, me pasa igual. Es que, ¿sabes? Yo no me estoy llamando todo el rato. Me llamo esto, me llamo esto. No, no, no. Pero yo que sé... Pedro, a mí no me ha llegado ninguna solicitud, ¿eh? ¿Cómo que no te ha llegado ninguna solicitud? Me cago en Dios. No. La verdad es que me tilté un poco que todos los putos días haya cola, ¿eh? Y a mí. Y encima cuando tengo puto poco tiempo para jugar, tío. Es que voy a entrar cuando me voy a tener que ir a... Claro, es que yo eso también. Cuando me entra es cuando me tengo que ir. Así que... Es el opening de Blitz, creo, ¿no? Sí. Yo estoy buscando el capítulo. Yo estoy matando a murciélagos y una especie de zombie. Puede ser para que si tú no le has dado follow al streamer que estás viendo no te caen los drops. No. Yo lo hice. A mí Canegros me acumuló a gente y me dio el... Es que creo que el primer drop ya lo han dado. Es que el segundo no sé cuándo lo activan. Ah, vale. Claro, es que yo tengo el primero. Claro, yo también tengo el primero. No, pero cuando hay drop, de todas maneras te sale la barra de carga del drop en la zona del... ...perimentario. Que va, ¿eh? A mí me sale siempre. ¡Olfo! Te sale. ¿El drop o la recompensa del drop? ¿Te ha llegado ahora, Kiko? Voy. Es que Twitch dio una recompensa del Lost Ark. Y aparte estaban los drops. No. Pues no sé, me pillan. No, no, no. Twitch en sí, no. Twitch, espera. Tenía vinculado en el otro móvil. ¿Qué está intentando completar el Verdantier? Y ahora recerró. Y claro, me lo he cambiado por el iPhone y... ¡Que eres un chupi! ¡Que eres un chupi! ¡Ale, de no haberte cambiado el iPhone! ¡Ale! Y está la cosa mal, ¿eh? La verdad está... Porque es que no tengo ganas de enchufar el otro móvil. ¿Pero vamos a fumar porrichos? Es que no me apetece nada, tío. Es que el Canecro no está conectado. Pero está... No, pero Canecro no da loot. ¿Canecro da loot? Canecro sí que lo da. ¿Caos Gaming lo da? Y sí que está. Canecro lo da porque es al que estoy viendo el primero. Ah, sí. Canecro lo daba, sí, cierto. ¿Sabes, Maxi? ¿Me está escuchando? Más o menos. ¡Caos Gaming! Evangelion. Evangelion no está conectado. ¿No se fluye? No, porque Evangelion me lo dejé ayer viendo, aunque me cae como el culo sin el follow y no me ha caído nada. O sea que... No, a mí tampoco me lo dio. Porque el primer drop ya lo tenemos. Aunque no sé cuando se enchufa el siguiente. Es lo que te estoy diciendo. Bastien no hace más que trabajar. Pero son skins sin mierdas, ¿no? No, el primero dieron... Tengo un gatito. Basta, ¿qué? No, el primero dieron dinero, sí. El primer esto que dieron es... Lola Starter Item Set. Y ahora en entrar le voy a cambiar el nombre a la mascota y le voy a poner Efecto Fire. Buen nombre, buen nombre. Yo la verdad es que he hecho de menos a Meca Jesus, la verdad. Y al caballo le he puesto chupi. Es más, el loro ese de mierda que tenemos nosotros lo dan más adelante. ¿Qué loro? Yo no tengo ningún loro. Yo tengo un gato. El pájaro que teníamos en el otro que te lo... Eres el inspector, ¿correcto? He recibido el mensaje. No, yo tiene un robot. Sí, lo sé. Si yo me cambio el robot porque he visto robot, me gusta más que... No, 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 no. Yo no tengo todos los streamers también, es que va a estar petado siempre. Ya, también te digo, no voy a cambiarme, porque es que ya me he tirado todas las cosas aquí, tío. Yo no voy a dormir. Me da por culo, la verdad. Lo que sí que es verdad Que el día 11 estaría bien Que los que hayamos pagado la mierda esta Tuviéramos algún tipo de prioridad A la hora de entrar, la verdad Luz de juicio, ira de Dios Luz de juicio, ira de Dios Y este... Te va al 4 Va con esto Y este va por... Luz de juicio Ah no, luz de luz de juicio así no hay cago en la puta No, 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 no Tiene deslizadores mecánicos Muchas gracias ¿Qué es esto cuando tiene que salvar a Ruggia, no? Sí. ¿Qué? ¿Ha adentrado? Sí. No, pues con la cola... Gracias, inspector. ¿Qué es este chip? No, no has entrado, pues sí. Tiene que haber entrado otra mía. Como estés delante, me estoy... Escucha, Maxi, ¿tienes un autoclicker? Creo que no. Porque... Si te viendes el autoclick con el click de moverte... Ya, te lo dejará ahí. Claro, en plan, tú como tienes que dormir y tal, lo pones cuando vuelva así, después de jugar. Te lo dejará así, y así no tienes que comerte la cola cuando vienes, ¿sabes? Yo creo que... Estaba penalizado. No, no estaba penalizado. No, estás jugando, no paro corriendo todo el rato. No, porque eso lo hacía yo en el New World. Luego sí que lo reportaron. Pero porque no hacía falta ningún autoclick y era una cosa del juego. Hostia, si le das a la T, vas solo para adelante. ¿Te vale con darle la T? Sí. Sí. Si le das a la T y te quedas enganchado, a lo mejor te vale también. No sé si al final se para, pero... No, no sé si al final se puede estudiar adelante otra vez. Hacedlo en vuestra... En vuestra... Esto. Lo diré. Ah, no, claro. Si no, no, no tenéis. No, todavía no tenemos la portabilidad. La portabilidad, claro. Estaba pensando porque si la peña... Yo voy más adelantado. No, pero vete a tomar por culo, ¿sabes? Díselo, moro de mierda. Me cago en tu puta estampa. Me voy a cagar en el Corán, ¿eh? Tenemos estampas, señores. Ahí aún vais, las cartas van con sello. Me cago en tu puta estampa. Los chunguitos y los canarios son los chambos. Ya me está hablando en catalán el desgraciado otra vez. No entendí un coño. Se está hablando en castellano. Eso no es castellano. Eso era catalán, claramente. No, era castellano. Pues no te entendí una mierda. Por alguna razón, no sé si tengo un déjà vu. Estoy viéndome todo el rato la pelea con Kenpachi. La verdad. Lo tiene en bucle. Es que creo que es la cuarta vez que veo cómo pelea con Kenpachi. O sea que me parece que estoy repitiéndome dos capítulos. Escucha, ¿por qué no te apuntas los capítulos por los cuales te quedan? O sea, por eso me lo estoy yendo por cuarta vez. Porque me lo empiezas ahora a apuntar. Tengo que alentar al capullo este, tío. Venga, ¿dónde tengo que alentar? Venga, a hacer... Que no me disgustan, ¿verdad? Porque me mola que Kenpachi un huevo. Pero bueno. El Mauro me había dicho el resto. Kiko, ¿te ha llegado el final o no? ¿No te ha llegado, no? No. Pues agrégame tú. Pásame el nombre por Discord. Eh... Voy. A ver. Así. Ay, no, mentira. El café tan minúsculo también. ¿Qué hace esto? Oh, qué guapa. Mira a ver si ya está. Tiene que ser amigo del personaje para poder enviarle una... Pero, ¿cómo voy a ser amigo si no me dejas hacerme amigo de él? ¿Tú eres tonto o qué? Es que él no quiere ser tu amigo. Pensá. Pedro, mira a ver... Me ha pasado. Ahora. Ay. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Cinemática. Toma. Tiene cinemática. Espérate que estoy en... Me está cargando. Vale, ahora sí. Tienes que hacerlo en amigos, Pedro. No en Sonic. Es que lo he hecho en amigos, pero... No me ha llegado a nada. Todo eso supongo que me llevo. Ah, has vuelto. Eh, dale a la U. ¿Cuál es el resultado? Solicidlo. Sí, te vas a amigos. Y le das a invitaciones, ¿no? Eh, sí, mira. Ahí te le sales. Nivel 24, paradigmas, surkazix. Sí, sí, sí. O surkaz, etc. Pero... Eh, pero si yo le doy invitaciones... Aquí solicitud de amistad. Aquí es donde pongo el nombre, ¿no? Amigos, abajo pone invitaciones. Sí, sí. Ah, pues ahí, ahí. Si estoy compartiendo batalla, aquí. Ah, no, perdón. Vale. Pues no sé. Igual segura. Pero ahora ya me tienes, ¿no? Sí. Ah, vale. Ay, no, mierda, que es dislexico el gilipollas este. ¿Qué aspectos te han dado, Tim? Sí, en el cofre, en los cofres. Sí, te regalan, cuando en lo del paquete, te regalan un set de visual en plan de horméticos. Sí, 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 sí. No sé, el de la... El de la... No, la... La... Esa es la persona que te hace, pero te regalan un set de visual en plan de horméticos. Es que no sé cuál es la... ¿Cuántas has hecho tú? Bueno, está diciendo que le comparta para verlo, pero claro, está en la coma. No, 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 no. No, 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 no. 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 El que tengo ahora está guay, pega patadas. Esa es otra. Esa es toda la pereza, está esquivando. Con todo tienes que esquivarlo todo. ¿Qué haces? Es simulador de cola, ¿eh? No hay ninguno que te quede pegando como si fuera Jumi, ¿sabes? No hay ninguno que te quede pegando como si fuera Jumi, ¿sabes? Pues no, la verdad es que no. ¿El bardo no se ponía escudo? Y el barda también, pero... No sé cómo funciona el bardo, la verdad. Ah, que en el saldo se lo está jugando también. ¿Quién me está jugando la pregunta? Es lo de mi clase. ¿Sabes lo que es el Lujar? Eh, no, es que son nintenderos. Pero nintenderos, cerraos. De estos que salió el... Salió, no sé qué, un DLC de Mario Kart y todo felices y todo contentos, ¿sabes? Porque le van a colar otros 30 pavos por, yo que sé, 40 pistas, creo. Nuestro trabajo es por el bien común. ¿Lo sientes? Mira, solo con decirte con uno de los que tengo en clase. Se ha llegado hasta armado de 7000 euros en juegos de la Wii U. ¿Pues este qué? Sí, así me quedé yo también. 7000 euros en la Wii U. Joder, es que eso va a ser mejor cosa. ¿Qué coño? ¿Algo parte de la casa? No sé. Claro, me tiene sus cosas. Disuelve, disuelve. No entiendo. A ver. ¿Hay 7000 pavos en juegos de la Wii U? Eso mismo me pregunto yo. O sea, realmente hay un mismo 10 juegos de 70 pavos. No, me dijo que los juegos de la Wii U cuestan entre 40 y 50. O sea, 150 juegos. Eh, 200 y pico. O sea, los compro por acumular. Porque si mira, pues ya que tengo 4, quiero tener 300. No, no, para, para. La pregunta la estáis haciendo mal. Tantos juegos tibiosos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, el catálogo es tan grande como para abarcar muchos juegos. Claro, pero puedes pillar Indies. A base de Indies Nintendo tiene. Sí, pero de 40 a 50 pavos, bueno, es Nintendo. Claro, pero también te digo que no sé si hay muchos Indies en la Wii U. Sí, pero es que en Wii U podías pillar todo lo de la Wii normal y jugarlo. Lo que el polla boba se la pillaba en Wii U, pues vete a saber tú, porque es gilipollas, vamos. Porque de base ya en la Wii U, vaya mierda de Nintendo, también te digo. Tenía la Wii con pantalla. Gracias, inspector. ¿Habéis visto que han sacado para la Switch para sacar un Wii Sport? Bueno, un Wii Sport. Está bien. Yo creo que tengo que más gente me entretiene de Nintendo. Yo creo que tengo que más gente me entretiene de Nintendo. No me entretiene de Nintendo. No me entretiene de Nintendo separe de la Wii. No me entretiene de Nintendo, no me entretiene de Nintendo. No, no sé. Tengo que más gente de Nintendo. Oh, un millón de gracias. Si no hubiera sido por ti. Habríamos saltado todos por los aires, junto al generador principal. Puesto en cola, 9500 En realidad va a sonar un poco feo Pero literalmente En estos capítulos el que Lufachi lo sentía que haber Pillado Y descuartizado Pero pillándole de un brazo al otro y tirando ¿Sabes lo que te quiero decir? Te voy a decir una cosa de chico Te voy a decir una cosa de chico en toda la serie Porque esto suena la verdad como un perro Tiene todas las fachas que tú quieras Tiene todas las fachas que tú quieras Pero le meten pejorar Pero por el culo Pero le meten un embudo y empiezan a meterle Cada hostia que hay algunos que están guapísimos En plan, me diseño, sos la puta polla Pero lógica no tiene ninguna Es que, no sé Llegan y literalmente Hay dos pavos que de lo fuerte que es que En Pachi se desmayan Y me quieres decir Que es un capítulo Llega el Bankai Y el, joder, no me salga el puto nombre El señor ese que tiene el pelo largo Y le dice Mira, que pelea con tu Hollow aquí En un momentico, ¿sabes? Y te doy mi fuerza Y dice, ah, pues de puta madre Y de repente Le gana y empata A un tío que probablemente Tiene, no Que coño Probablemente no Tiene el título de Del inmortal o algo así ¿No? O no, pero no sé Total, que luego el inmortal es el puto ahí O sea, además de verdad No, y ya verás la pelea Y ya verás la pelea contra Contra el ¿Cómo se llama, tío? El hermano de Rukia, tío ¿Cómo se llamaba, tío? No sé De los pedales Eh, Biakuga O algo así Biakuya Biakuya Kuchiki Creo que se llama Madre mía Me ha puesto la cola 10-17 Aquí Es ese burral, ¿eh? Sí Sí Étanos A la pie Dí que te duele la cabeza Es tu momento de brillar No voy a jugar Ya Es una fumada Porque El poder El verdadero poder De Susan Park Otro es que Hostia, Juanfer Muchas gracias por su cubrita Con el Prime, tío ¿Qué haces? Muchas gracias, tío Dos subs hoy Locura Muchas gracias Mil gracias, tío Estaba yo aquí de chill No he esperado que entrara nadie No me gusta nada esta parte, tío De los robots Me saca del juego ¿Sasha quiere investigar El laboratorio En Nebel Hall? 48 Mil gracias, tío ¿Qué tal? ¿Estás jugando a esto? ¿Qué tal? Ya son las 9-10 Me cago en la puta Te lo juro, eh No me gusta nada Este mapa Vale ¿Quién anda ahí? Prohibido el paso Te acabas de subir Al 50 De una puta vez ¿Demonios? ¿Con esta de una vez Por todas? Sí Joder Ahora he subido demasiado Al fuego Mierda puta Y me da Y me da Venga Y me da Y me da Y ma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta, que hostia! Menuda sorpresa. La enfermedad del mundo se agrava cada día más. Día tras día los demonios se hacen más fuertes. Cáceros renacerá pronto. No podemos confiar en que los dioses nos salvarán. Si queremos sobrevivir, hemos de salvarnos nosotros mismos. Si fueras débil, ahora no tendríamos esta conversación. ¿Qué tal, Juanfe? Que no dices nada. ¿Estás suscrito y ya está? No. 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 ¿Construiré una aeronave? Quiero que revise mi... Ojalá tuviera un poco más de tiempo. Debes saber que Krauss es inocente. Los tecnólogos trabajan por el bien de arcejo. No tuviera un poco más de tiempo. Y ya que estamos, más presupuesto también. De acuerdo. Así que conociste a Krauss. ¿Qué clase de hombre es? Ojalá tuviera un poco más tiempo. ¿Sigues ahí? El uso de maquia de este mes es... Por cierto... Pocion maestra, 2600, 1500... 1500... Estas son las que tengo puestas. Estas son las que debería ponerme ahora. No. Empezamos a ser la caja... Cuidado... Sal ¿Por qué no se pueden conseguir estas mierdas juego de montura? Porque me parecen bastante guapas. ¿Examina los cactus a you? ¿Cómo se examina eso? ¿No los veo? Supongo que será, ¡mátalos! ¡Vaya! ¡Ah, no! ¡Extermina! No sé ni leer. ¡Ah! 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 El último empujón, chavales. Un nivel y medio. ¡Ah! Gracias por... Por cierto, ¿tienes que volver al laboratorio ahora mismo? ¡Ah! 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 Tudor Porque pega esa mierda, tú. es un gilipollasco corriendo por aquí y ¿Qué pasa? 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 Así que a ver... Surprise... ¿Puedes oírme? ¿Qué pasa? ¿Sabes que cuento contigo? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, sí que les he pegado fuerte. Hola, adiós, tío, ese es más grande, joder, 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 me alegro de que sigas de una pieza, creo que el intruso está bajo el laboratorio, yo cubriré la salida, tú búscalo. Yo quiero uno de esos, tío. No, 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 no. No, 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 no. No lo tengo por aquí. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Aprender a hacer snowboard está chulo Hola, es esto ¿Eso no es como patina? No, el snowboard es como hacer surf pero en la nieve Similar ¿Hay ese surf o no surf? Pero claro, la nieve no se mueve No tiene fin de ser lo mismo A ver, es similar porque estás en una tabla Y cuando vas cuesta abajo pues más o menos te mueves sin desaparecido Obviamente no es 100% igual, creo que sé Ya, pero cuando ahora va a romper te puede tirar a la tabla Pero no mata como un perro y no te mueves bajo la patada Bueno, sí, pero por ejemplo hay una loot y tienes que escapar de la loot corriendo, ¿sabes? Cada uno tiene sus riesgos No, está bien Está bien Me teme miedo antes de meter un mierda eso Y recuerda que en la loot, en una batalancha te quedas abajo de la nieve y te vas ahogando poco a poco sin poder moverte porque la presión de la nieve no te deja muerto el músculo Y encima como la nieve prácticamente borra todo el rastro va a ser difícil que me encuentre Vivo en una bomba gigante que no tiene un timer para saber cuándo flota La bomba no te ahoga, no te ahoga Te ahoga cuando peta, pues ha petado Me salto el vuelo El silo que da miedo a morir, no la sensación de morir Suela la bomba ya como muera Bueno, eso díselo a las brujas que quemaron en ostia Díselo a las brujas Díselo a los brujas de la fosa de las marianas Y haciendo como lentamente se le quedaban sin oxigeno y se aproximaban a su humo la desesperación poco a poco en cada segundo como baja tu nivel de oxígeno como te acercas a la muerte sabiendo que nadie te va a ayudar esto es vos seguro a que me ha quedado rollo vidrio de drogas pero nuestro caminante pesado esta medio destruido te apoyare como pueda desde la sala de control por favor, deten a los intrusos esta mierda, esta mierda, esta bueno vale y ahora el nivel ya 87 o que? no, me falta un nivel y medio por el maximo pero el 50 al final? si a ver he leido que de la tienda lo que tenis que pillaros es lo de un solo cofre que hay que te da cuando subes al 50 si, me lo ha dicho, me lo ha dicho pero hay compraslo antes del 50 o cuando subes al 50 antes del 50 menos mal que lo has dicho eso y una apariencia de barco que hace que vayas mas rapido y como es? como es el cofre? pues el que te pone que al 50 te da cristales azules determinado nivel, es que pone determinado nivel pero a ver es que si estas ya al 89 pues no, estoy al 48 tío cuando te hagas otro PJ lo pillas ah claro, pero estos hay que pagarlos a ver, a ver obviamente no, pero pensaba que eran con puntos de los otros lo único que renta es el barco actualmente no, a ver tengo el negro no, ya he metido 15 y de las feds las dos primeras no las compreis tampoco no, yo tengo la del gato son las que pueden caer en drop yo tengo el gato y el conejo de momento yo no, el conejo tengo ahí la micro pero paso hasta el culo literalmente son los clics en verdad un poco ya, pero estoy haciendo la principal directamente y con lo poco que entro voy al rush no, no, no yo en verdad literalmente lo estoy haciendo todo a ver, todo las secundarias y la principal es que yo ya hace tiempo me vi el el pass por así decirlo del juego y las secundarias no te hacen falta hasta que te dan la misión azul hasta que la principal cambie a azul no, no te hace falta hacerlas secundarias no, si es por hacerlas en verdad si, pfff, suena la polla crear en vez de ahí en plan hacer demás si las tengo pues mira algo me darán yo aunque sea material es un poquito de dinero yo que sé si han puesto tu tienda en el lol a ver que me sale de una link pero escúchame nosotros no podemos comprar ese cofre con lo que nos da el paquete que tenemos o hay que meter dinero aparte creo que voy a meter dinero aparte porque son cristales de zona blanca pues yo no me lo voy a pillar te lo puedes pillar he dicho creo he dicho creo yo los cristales que nos dan a nosotros que tenemos 7 mil ojos son como si fueran IRP los de caro pues con eso te puedes comprar prácticamente todo menos y hay cambio hay otro tipo de moneda que son los cristales azules si que te da bastantes para lo que este es el más worth este es el paquete de nivel completado nivel 50 que te da 1100 puede ser este de aquí no veo tu ratón 100% es este y la apariencia de barco será esta la canción de Hermida y al alce le dan por culo pero no la verdad que si compro esto compramos es que a vosotros si que os dice el nivel a mi no? que cabrone lo reclamo ya? bueno si lo voy a reclamar se va a quedar el comida polvo que dios que es eso? esa mierda tiene el limite no? segun mi y lo del pase de poder es cuando ya sube tu es al 50 lo del pase claro que lo del barco no lo puedo comprar hasta que no suba al 50 para abrir ese cofre para pillármelo supongo ah mira y esta es la montura de la piñata que decía el si si estas dos pero no hay mas las me van a meter ayer no ayer el primer dia yo entre y para las skins no había y entre ayer y ya no había no pero ni van a sacar como unas skins en plan que se ven que estaban como guapisimas si pero eso fue en la beta no en la beta no en la beta no en plan de que las iban a poner el de la mascota esta tengo mucha mierda voy a romperla si mira en plan mira esta basura tengo un cuñado de las misiones estas secundarias de la morra secreta mira no ahora la misa ni se ha cambiado el nombre ahora prima carne d una ay a a ¡Gracias! 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 ¡Eh! 120, ven nivel de objetos, eh. Cuidado. Kiko, voy a por ti. ¡Ja, ja! ¡Ya viene! Lo mejor es que puedo ir gratis a los sitios sin pagar. ¿Con el pack te da eso? Con todos los packs. Sí, por el aura. Lo que le pones a la pet. Ah, pero que te iba a hacer el aura. Claro. El aura te da más experiencia, época más. Un musterillo. Es cinco días de aura. No, treinta. Pero el tipo después de la vacación, si no me lo parece. La verdad es que sí. ¿Cuánto tienes? Un tipo de level. ¿Yo? Pues te lo digo ahora. ¡Doscientos y pico! ¡Doscientos y pico! No sé qué te pedirán para las tochas tochas, en verdad. Hay una parte que te piden 1.100 de nivel de equipo. Sí. Sí, eso te voy a quitarse loco. Ja, ja. La montura esta está guapísima, eh? Por la que llevo yo, un meca gigante. El, 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 el Cerbero El Cerbero está muy guapo Y tiene el doble dash ese para adelante que es la puta polla Y ahora que me pongo, ¿eh? ¿Y el Mauro sabéis a qué nivel está? Al 50 desde el primer día Es que yo le escucho al Choker decir que en verdad que en un día sí que puedo subir al 50 Sí, sí que se puede Si le echas todas las horas seguidas, sí Ahora estudia desde casa Así está, estudiando un lado, eso es una mierda Eso es una mierda que flipas Lo que va a valer Y que te centras menos en verdad Puño Bueno, eso depende de como sea Cerrota los canagolis de la oscuridad ¿Dónde coño está eso? Si me voy aquí, no está Yo con el pase de poder no sé si me subiré un blaster o, o un, o una pistolera o un pala Eso es eso, ¿qué es pase de poder? Eso sí que no tengo ni un puto Cuando llegas al 50 te gustas un personaje al nivel máximo Pero me sale ahora pase de poder, lo puedo subir directamente al personaje No, cuando esté al 50 tú Con el Mei Lo mejor es este Mecha, ¿no? Este tiene tres ataques Estoy viendo lo de Eren susurrándole al caballo Bueno, te voy a decir, entra en mi directo Pues no, pues no te voy a comer un spoiler Es la polla, ¿eh? El caballo se parte, el caballo se parte la polla después de morrerle ¿Por qué es la de Dio ahora? Porque el actor de doblaje es el mismo El de Eren y Dio No, el de Zeke y Dio Eren Nizan Y se ha habido Talo por detrás Y dice, vamos a volver a jugar con el tiempo Y dice, no Y dice, salta a la otra manera en la polla Está muy guapo Te viste el último de Kimetsu o no lo viste? Voy al día con Kimetsu Está muy guapo el de Kimetsu También ha estado interesante Que flipas Como le rompe los dedos De la mano Lo que pasa es que se acaba En plan de bueno Los dos siguientes capítulos De ver como se recupera la peña Así que se acaba la temporada Y ahora Pues esperarse otros 3 años Como de bueno es 5 en 3 estrellas Es como muy la boya Porque Como que le da velocidad de ataque a la peña Daño y velocidad de ataque Los cheta que flipas También hay otro prototipo de caminante pesado ¿Quién se pone de nombre tan malrón? Dispositivo de energía Afortunadamente puedo conectarlo desde aquí Dautista de los cojones Dispositivo del monorail Ahora mismo lo activo A la puta madre Es un anime Es el nombre de un anime Es como si me llamo Yo que se Dragon Ball Protégelo todo el tiempo que pueda Policero de ataque No se junto No se muestra el drogo No se muestra el drogo No se muestra el drogo no hace la tecla para que camine cuando llegue si no se le queda enganchado está en África no me lo dejaré la base de la ciudad principal de la primera ciudad y te vas a hacer una esquina en plan métetelo en alguna casa de algo que no esté en todo el medio a la peña estoy ahí caminando hacia el bar en plan métetelo ¿qué pasa con él? ¿sabes? eso ha ido sorprendentemente bien ahora vete a la estación y subete al monorail aquí aquí es un pre-puber. Yo me voy. Que vaya bien. Que vaya bien. Uno menos. Faltan dos. Cuidado, no te caigas del monorail. Qué susto. Una basura de la otra. Ya, perlame. Un pop. Un poquito más. Un pop. 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 WTF que se inmolan tu no sabía no sabía Cámbiate a la cubierta y neutraliza su ataque Tío, ¿por qué hablan en alemán? Joder, ¿por qué hablan en alemán? ¡Nos estrellamos! ¡Sube a bordo del monorraíl! Tengo que meter un montón de experiencia por esta dungeon, porque es más larga que un día sin pan A ver, yo me la hago todas las que voy a encontrar Hay secretas, por lo visto, ¿no? Pero yo no he visto ninguno Sí, te tienen que dar, te dan como un mapa Bueno, no hace falta, si sabes dónde está, también sirve Me gustaría hacerlo todo, pero claro, estoy un poco de lado Pero esas son secos, en plan, pueden salirte o no salirte Adiós Un megameca ¿Quién eres? ¿Me has seguido? El jefe me ha dicho que no hable con desconocidos Como te acerques más, te hago volar por los aires ¡Hostia! ¡Usa el holograma arcano para bloquear las balas mágicas de Fracio! ¡Hostia, le quitó dos barras de vida, tú! Vale, eso sí me lo dices con anterioridad Y me pillo, tío Y me pillo, tío Y me pillo, tío Sabía yo que iba a tener otro Power Up Sabía yo que iba a tener otro Power Up Viene el Azteca Los PSYD, dominarán el mundo ¿Verdad, Fracio? Hijo de la gran puta. hostia 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 Me estoy llevando de Logros como un hijo de puta. Pero como estoy haciendo todas las putas misiones de mierda, todas. La verdad es que me lo estoy pasando que flipas. Yo me lo estoy disfrutando mucho. Yo me puse a hacer misiones y me lo estoy pasando polla. Yo me lo estoy disfrutando mucho, la verdad. El puto problema es este mapa. Este mapa no me gusta. Me se ha quedado como bueno. Kiko, no si te estoy dando cuenta, pero hay un pavo que está cantando la intro de Inazuma Eleven en el chat. Tengo el chat de minimizado. O sea, hay un tío cantando el este de Inazuma Eleven. Es que lo digo, lo llevo, o sea, lo tengo minimizado todo el rato porque no paran de ponerlo. Está diciendo en el chat, en plan, en plan, entonces se está peleando, pero dice aquí hay mucha gente que habla castellar o no sé qué, no sé cuánto, o sea, en inglés. Es un verdadero héroe por proteger el corazón de Skeptom. Todo trillao, esto. Tengo el equipo de liberación, gola, 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 gola. Si lleva a cabo esta atrocidad, Arcetín correrá peligro. Joder, Lala, esperan los puentecitos de la mierda, eh. Por tanto, para consultar al parámetro. Suben y bajan. Baja, coño. Declaro formalmente a Krauss, enemigo del estado. Ay, 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 medio nivel, medio nivel. Hostia, que armadura más guapa llevo, tú. Me ha subido un nivel entero, tú, la misión esta. Me alegro mucho de que hayas accedido a quedar... Vamos, que me queda medio para subir al 50 ya. El personal de Krauss permanecerá en Stern. Estás aquí. Este. Elimina el primer ataque y hace que el ataque gira todo el aéreo. Rote tres veces. El daño aumenta... Vale. Control de masas. Por curiosidad. Si. Oke. No. Y. No. No. Me pone uno en el chat flipendo Es que creo que no estoy en el mismo canal que tú Yo no sé No sé si el chat iría por canales Hombre, claro que va por canales Estoy en el canal 8, te lo dice arriba Sí, 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 sé En plan, pero lo que no sabía es que el chat también Yo pensé que el chat era global No nos podemos permitir luchas internas Que los juegos que juego en canales El chat sí que ha estado siempre en plan en global Y el chocas dice que es el 60 Pues se ha fumado un porro, eh Es que a lo mejor es toda la cosa En verdad de lo que estaba hablando Tremendo clencho, tú Pero que a lo mejor es otra cosa, seguramente Es que yo también he visto una página que decía Que es subir al nivel 55 no sé qué movida Sí, pero no sé qué polla Hola Estás aquí Bien Los has entregado El servicio Estás aquí Han aparecido máquinas violentas cerca de colinas del portador del viento Hay una parte Bueno, a ver, no quedará mucho para llegar Que hay una gramola dentro de un bar Y se escucha la música rara, ¿sabes? Como de una gramola vieja Y yo en plan ¿Pero de dónde viene la puta música esa asquerosa? Me he vuelto loco cuando me pasó ayer Me pasa ¡Sópera! ¡Sán tu puta madre! ¡Bicho de mierda! Me faltan 300.000 de experiencia Yo me pondría un lanza proyectil Yo cogiría un emisor láser sin pensármelo Yo jugo Yo jugo ¿Qué? 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 Ah, no sé. ¿Qué? A ver, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Este fin de semana... ¡Volta él! coño hay platino aquí en medio what the fuck este fin de semana no 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 vale yo tengo una medida del nivel 10 let's go lo vas a notar un huevo lo vas a notar un huevo a este rotisimo que en vez de hacer eso lo que he ido es ir subiéndolas todas equitativamente las que me iba a subir al 10 ahora te voy a subir la espada del ejecutor bueno, bajo el 4 y la espada del ejecutor el ejecutor me llevo hasta aquí el mundo se ha sumido en el caos hijo de puta, me la he quitado el mundo se ha sumido en el caos podría ser el tecnólogo Krauss se ha rebelado contra el parlamento me niego a creerme algo así el mundo se ha sumido en el caos actualmente el comandante Sol se encuentra en el centro del depósito de desechos para acceder allí es necesario desactivar la barrera alrededor y para ello hay que desconectar el suministro eléctrico de confusión están dando vueltas después de perder potencia ya no se ha ido, gente ¿por qué no ha sido? nada, nada, nada me tiré un erudito de princesa lo voy a matar muy de princesa primero esto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 120.000 de experiencia. Ahí me quedan 3 niveles aún. 100.000 de experiencia. 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 ¡Suscríbete! 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 Me parece que los talentos te los puedes cambiar cuando salga de los cojones, eh. Eso está muy bien. Sin pagar y todas las historias. Sí, sin pagar. No, pues a mí me da miedo cambiarlos por si acaso. No, te vamos a cambiar todas las veces que te salgas de los cojones. Me parece bien. Debería haber sido. Y arriba tienes un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, así hasta 10. Y te puedes hacer las builds que quieras, con los puntos que quieras, como quieras. Tienes que comprarla, ¿no? La en un hueco, creo. No. Me suena que a mí me sale que sí, para hacerme la tercera. Es que creo que con el paquete te dan también. Eso, es que yo tengo dos, pero como no he abierto el paquete a lo mejor no me salto. Claro, yo tengo dos. Y la tercera te pide puntos azules. Eso. Sí, pero con dos te valen, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, voy a tener una para pegar yo solo y otra para hacer de support. Claro, yo tengo una para pegar en área y otra para pegar en... O sea, me voy a hacer una... La que tengo ahora que es más en área y otra para pegar más... Para un objetivo. ¿Qué coño era eso? Fuerta del caos retorcida de la región fantasmal. ¡Ay, Dios! ¿Ya puedo hacer eso? Nivel 50. ¡A la mierda! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oye! Sí, qué bien. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡No se me ha ido! Es que yo, yo, claro, yo le había escuchado el chocar eso, que subir del 1 al 50 es relativamente fácil, pero del 50 al 60 es como todo chungo. Sí, sí, joder. ¿Quién es el que se ha fumado el porro ahora, eh? No, pero como todo, hasta en las guías sale 50, digo, no sé. Trixo. ¿Hay algún personaje que junta a la peña? Sí, el Berserker. Bueno, el Berserker, el... Bueno, yo sé el Berserker porque es el que juego yo, pero... El mío, por ejemplo, hace una recogida y después revienta patadas, levanta en el aire y salta encima de nuevo. Es que yo pego mucho en área, pero soy muy melee. Podría ser cosa de carácter. Hay una habilidad como que cae una espada del... del cielo y caen unos rayos alrededor. MM- Pájel. ¡Gracias! Tengo ganas de salir de este mapa, no me gusta. Se han eliminado las restricciones de acceso, transfiriendo la autoridad operativa del comandante Sol al inspector. ¿Podría ser cosa de Krauss? No. Voy a preparar la cena mientras... ...que es el que me ha preparado. ¡Clarar! 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 ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.